Empresarios, colegas, vamos a disfrutarlo, por favor tomen nota, su servidor realmente se ha puesto la camisa con libero con la intención de poder darles a conocer, darles a conocer todo lo que hay en este mundo de franquicias. Y sin más preámbulo pues agradeciendo a Diego y a todo el staff con quien estamos colaborando estrechamente en este tema de franquicia y de alguna sorpresa que les vamos a traer más adelante, agradezco mucho este espacio, por ahí a todos los emprendedores, alumnos, exalumnos, docentes, amigos, colegas y aliados de Fronting quienes están también conectados en esta masterclass, en este seminario, sean ustedes bienvenidos. Soy Guillermo Radul, soy director y fundador de Grupo Fronting, somos consultores especialistas en desarrollo y aceleración estratégica de franquicias. Hoy por hoy pues participamos estrechamente con Libero precisamente para poder comunicar qué hay detrás de este mundo maravilloso de las franquicias. ¿Cómo es que este modelo, cómo es que este modelo de crecimiento, ese modelo de aceleración está permitiendo que marcas lleven sus productos, sus servicios a otra frontera, a otro segmento de mercado? Y es precisamente lo que vengo a platicarles y es que como bien comentó Diego, somos hoy en día bajo prácticamente, claro, estadísticas de asociaciones en esta materia, el quinto país a nivel mundial en el desarrollo y crecimiento de franquicias, claro, nacionales y algunas que son prácticamente internacionales que vienen a conquistar el mercado mexicano. Pero pues, bueno, ¿por qué no buscamos crear nuestro propio, conquistar nuestro propio mercado mexicano y obviamente empezar con la exportación de franquicias? Entonces, vamos a darle para adelante, memo para ustedes, cualquier duda o comentario, insisto, pueden irla tocando en el chat y vamos dando continuidad a este evento. Muy bien, ¿cómo nos sentimos? Hay algunos empresarios, emprendedores, algunas marcas que se sienten preocupados, preocupados de cómo voy a seguir creciendo, preocupados de cómo voy a hacer para sobrevivir o en su defecto, a cómo voy a continuar ya sea la operación de mi negocio o en su defecto, cómo puedo utilizar esta crisis como una oportunidad de expansión o de crecimiento. La preocupación, indudablemente, ahorita la traemos, creo que la mayoría de empresas, instituciones, empresas privadas, públicas, universidades, escuelas y demás. Sin embargo, creo que uno de los temas que hay que tomar conciencia de esto es saber qué otros modelos, ya sea de negocio, productos o servicios, tenemos que implementar para poder salir adelante. Y franquicias, indudablemente, es un sistema que va a permitir replicar precisamente ese famoso know-how para que terceras personas que ahorita necesitan capitalizar su flujo de efectivo, es decir, también su inversión, necesitan ponerla en marcha. Y están esperando, están esperando que varias franquicias o empresas franquiciantes estén ofertando su modelo de franquicia. ¿Quiénes nos sentimos desanimados? Es que Guillermo estuvo muy pesado o está muy pesada esta parte de la contingencia. Claro, claro que es una situación que mentalmente y situacionalmente desanima a varios negocios, pero más bien es un momento de accionar, es un momento de tomar conciencia y de adoptar estrategias, indudablemente, para poder salir al mercado adelante. Y claro, ahorita que, pues, en estricto sentido estamos ya en un proceso de salida de esta famosa contingencia, creo que es momento de armar, de armar el modelo, armar el modelo de franquicia, armar tus estrategias y prácticamente salir a ofertar ese producto o servicio que los consumidores tal vez están listos para consumir. Por lo tanto, ahorita la orientación, yo les sugiero que tengamos, es mejor enfócate en crear una estrategia de crecimiento. Enfócate a saber si tu negocio, en primera instancia, es franquiciable, saber de qué manera lo puedes franquiciar. Pero inclusive el tema central que toca este seminario son los siete factores que hacen que una franquicia sea exitosa. Nosotros he de comentarles que tras 12 años están inmersos en este fabuloso mundo de las franquicias. Hemos detectado verdaderamente cuáles son los factores que están haciendo que una franquicia se mantenga en una línea de acción constante, que su crecimiento siga expandiéndose local, regional, nacional o internacional. Y esos factores prácticamente son los que se tienen que alinear a una planeación estratégica de un modelo de franquicia. Sin embargo, primero creo que me es importante para aquellos que este término aún no es tan digerible, hacer una pequeña introducción de qué es una franquicia, de qué manera un negocio puede ser susceptible de convertirse en franquicia, cuáles son aquellos tipos o formatos de franquicia que existen e indudablemente cómo entrar en materia estratégica sobre los siete factores que hacen el éxito de este sistema. En primera instancia, la parte de la planeación estratégica va muy ligada a cuándo es momento de crecer. ¿Acaso tienes planeado en tu business plan o en tu plan de negocio, en tu plan de expansión? ¿Tienes definido cuántas franquicias vamos a tener en uno, en dos o tres años? ¿Cuántas unidades y en qué ciudades, con qué recursos deseo crecer? Una de las disyuntivas que hoy en día se encuentran varios empresarios es que desean, y es un deseo porque prácticamente los topa una situación financiera, desean seguir creciendo, abrir más sucursales, pero uno de los factores que indudablemente frena ese crecimiento es la situación financiera, es decir, que los limita a realmente poder abrir una segunda, tercera o cuarta sucursal, al menos de manera acelerada, precisamente por una escasez de flujo de efectivo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que una planeación estratégica, ya sea inclusive de sucursales o de sucursales propios o de franquicia, debe tener un plan de expansión. Y ese plan de expansión, indudablemente, va muy ligado a que tu modelo de negocio tenga una visión, al menos a tres o cuatro años, de cuántas unidades, sean franquicias o sucursales, debemos de tener. Pero aquí es donde viene la pregunta de con qué recursos o cómo es que deseo crecer o expandir mi modelo de negocio. Vaya, en esta perspectiva tenemos una opción. Más bien, la opción es la inversión de capital de terceros, pero bajo dos modalidades. Una de las primeras modalidades que se presenta en una situación de querer expandir o crecer tu modelo de negocio es añadir a socios capitalistas, que también son socios accionistas que pertenecen prácticamente a una sociedad donde comparten ciertos intereses intelectuales o intereses capitalistas. Sin embargo, hay una segunda opción. La segunda opción es también tener la inversión o la inyección de capital, pero sin tener una relación accionaria. Y es ahí donde empieza prácticamente lo que se conoce como un modelo de franquicia. O sea, que un tercero venga a invertir capital para poder expandir la marca, pero ambas figuras prácticamente la única relación que tienen es una relación comercial que es regido bajo un contrato de franquicia que se conoce en este mundo como un contrato de franquicia. Entonces, yéndonos por esta vía, es precisamente por donde vamos a estar platicando cómo es que un modelo puede crecer bajo este sistema, considerando estos dos jugadores que es franquiciante y lo que es el famoso franquiciatal. Antes que nada, quisiera, como les comenté, dar una pequeña introducción de cómo nace una franquicia, cuál es su estrategia de expansión de un modelo tradicional hacia franquicia. Antes que nada, y comenzando con qué es franquicia, quiero hacerles ver que realmente franquicia, desde 1991, como un dato curioso, realmente no había una figura jurídica y legal en la legislación mexicana que prácticamente controlara lo que fuese el modelo de franquicia. Y fue hasta este año donde prácticamente se presenta la determinación de qué es una franquicia y está expresamente en el artículo 142 de la ley de la propiedad industrial. La voy a leer expresamente, este artículo. Nos indica que existirá franquicia cuando con la licencia de uso de marca otorgada por escrito se transmitan conocimientos técnicos o se proporciona asistencia técnica. Para que la persona a quien se le conceda pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por un titular de la marca. Todo esto para mantener calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a la que está distinto. ¿A qué nos referimos con todo este rollo de que les estoy mencionando? Muy bien. Puntos clave en esta definición. El primer punto nos indica que para que un modelo se considere como franquicia debe de haber un licenciamiento de uso de marca, es decir, un préstamo de marca a un tercero. Pero ojo, para que exista un licenciamiento de uso de marca debe de haber un título de registro de marca. Y ese título indudablemente se logra cuando obtienes prácticamente un registro avalado por el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es el organismo en donde se hace la protección intelectual de las marcas. Entonces, el primer punto nos indica que debe haber una marca registrada, porque la marca registrada va a permitir licenciar o prestar la marca a un tercero. Y dice de manera escrita. ¿A qué nos referimos de manera escrita? Que la buena práctica en este sistema es que a cada franquiciatario que tú le otorgues una franquicia, necesitas otorgarle de manera escrita un licenciamiento, un préstamo de la marca, para que legalmente ante este instituto, o hasta el INPI, se considere un licenciamiento, un préstamo de una marca por un determinado plan. Uno. Dos. Se transmitan conocimientos técnicos. No es otra cosa más que la parte de manuales, la transferencia de tecnología. El segundo punto nos indica que debe de haber manuales documentados que permitan prácticamente transferirlos a la franquiciatario, quien es el inversionista que invierte en la franquicia, para que él pueda operar bajo ciertos protocolos operativos, administrativos, comerciales, inclusive legales. Y se proporciona asistencia técnica como el tercer punto. Este término de asistencia técnica es uno de los factores, inclusive, fundamentales en este sistema, ya que lo que busca es que la empresa franquiciente, es decir, el dueño de la marca, pueda, de cierta manera, apoyar, supervisar, o en su defecto, auditar a cada una de las franquicias con la única finalidad de que estén alineados a los sistemas operativos, comerciales, administrativos y legales que marca el modelo de franquicia. Para que la persona a quien se le conceda pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme. Cuarto punto, el tema de estandarización. Un modelo de franquicia en estricto sentido busca una estandarización en distintos aspectos. Estandarización en procesos operativos, estandarización en productos, estandarización en imagen, estandarización en protocolos de servicio al club. Claro, paréntesis, nos podemos topar en cierta manera algunas franquicias en donde va a haber cierta variabilidad una de otra entre estado y estado, ciudad y ciudad, o inclusive país y país. Y esto es porque se tienen que adaptar, se tienen que tropicalizar a los sistemas operativos o al segmento de mercado donde se encuentra la misma. Claro ejemplo, lo podemos encontrar también en aquellas franquicias que, por ejemplo, se van y se ubican a estos lugares, por ejemplo, los pueblos mágicos. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a un pueblo mágico. Inclusive esa situación geográfica tiene ciertos protocolos de imagen. O sea, no permiten muchos anuncios de distintos colores, ni poner toldos, ni poner, no sé, algún tipo de fachada, de los cuales todos los establecimientos en esos lugares deben de mantener una uniformidad. Ahí es cuando, por lo mejor, entre franquicia y franquicia, vas a ver que no es igual, pero porque la situación del mercado se lo está solicitando. Sin embargo, la forma en cómo te atienden, el producto o el servicio, tiene que ser lo más semejante posible. Y podemos tocar con estas marcas monstruosas, estos McDonald's, Hurricane, y todos esos negocios, que sin duda, entre alguna franquicia y otra, puede haber cierta variabilidad. Pero en estricto sentido, sí pueden llegar a tener una estandarización de cómo piden, cómo te entregan. Primero es la recepción del cliente, el orden, es ordenar el pedido, entregar el pedido, yo qué sé, dependiendo del modelo franquicia. Pero sí tenemos que buscar una uniformidad y una estandarización en cualquier tipo de protocolos. Con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por un titular de la marca. Y aquí viene algo fundamental. Un modelo de franquicia realmente opera por los protocolos creados y propuestos por la empresa franquicia, es decir, por el dueño de la marca. El dueño de la marca es el único facultado de poner las reglas del juego. Jurídica, operativa, administrativa y comercialmente hablando. Y en otros aspectos, hay que entender que todos los activos tangibles e intangibles que podamos encontrar en una franquicia pertenecen a una empresa franquiciante. O sea, el titular de esos activos, pues prácticamente es el dueño de la marca con respecto a la empresa franquiciante. Todo este rollo que les estoy platicando es para mantener una calidad, una línea en calidad, prestigio y imagen de los productos o servicios a la que está destinada. Estimados empresarios, emprendedores, asistentes, auditorio, esto es franquicia en términos legales en nuestra legislación de la República Mexicana. Es decir, cumpliendo con ciertos aspectos. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de una definición? ¿Qué hay detrás de una definición comercial? Les pongo aquí en pantalla una definición un poco más diferible para entender a qué se refiere este término de franquicia. Franquicia es definida como aquella que constituye un formato de negocio dirigido a la comercialización de bienes y servicios según el cual una persona física o moral, que es el franquiciante, concede a otra, franquiciatario, que también puede ser persona física o puede ser persona moral, por un tiempo determinado el derecho de usar o de explotar una marca para transmitir los conocimientos técnicos para comercializar bienes o vender productos con métodos comerciales y administrativos estandarizados a cambio de determinadas contraprestaciones económicas. ¿Qué es esto, Guillermo, de determinadas contraprestaciones económicas? Muy bien. Antes de entrar en ese detalle, hay que entender algunos temas importantes en esta materia. Hay que entender que ya hay dos jugadores. Hay un franquiciante y hay un franquiciatario. Ambas, bajo una estrategia y figura fiscal, pueden ser persona física o moral. Y habla de un tiempo determinado. Las franquicias no son vitalicias. Las franquicias tienen un inicio, tienen un fin. Lo que sí existen son renovaciones de contrato de franquicia. Eso sí es lo que existe. Para utilizar una marca, para transmitir conocimientos técnicos a través de este sistema. Ahora bien, hablamos de las famosas contraprestaciones económicas. En este aspecto, inclusive nada más para acotar, franquiciante en estos términos es el dueño de la marca. Es la empresa que licencia los derechos a un tercero. Y un franquiciatario es aquel que adquiere los derechos de operar. O sea, es decir, es él o los inversionistas que adquieren los derechos de uso para poder explotar la marca y generar, evidentemente, riquezas en este sistema. Pero estas palabras que subrayo en color naranja, a cambio de determinadas contraprestaciones, hacen prácticamente la razón de ser de este sistema. Es decir, debe de haber un intercambio de dinero. Debe de haber una generación de riqueza, tanto para el franquiciante y franquiciante. Y cuando hablamos de contraprestaciones, son las que marcamos a continuación en pantalla. Hablemos de la primera, también conocida como la cuota inicial de franquicia, o el canon inicial de franquicia. Esto, en estricto sentido, le considero yo como una especie de membresía, ¿saben? Una especie de membresía donde el inversionista paga el derecho de uso, el derecho de entrada, para poder tener todos los atributos del uso de la marca, el uso, obtener capacitación, obtener tecnología, obtener métodos para que ellos puedan, para que ellos puedan operar. Sin embargo, podemos nosotros considerar que las cuotas iniciales de franquicia, en algunos aspectos o algunas franquicias, no cobran este dinero. Sin embargo, no es de mi recomendación, no es de una buena práctica, ya que realmente el canon inicial es una aportación, es un pago que hace el inversionista, precisamente por el derecho de uso de la marca, poder darle esa exclusividad, inclusive por un territorio, inclusive, ¿no? Y más adelante vamos a ver esta especie de los territorios. ¿Es un ingreso importante? Claro, es un ingreso importante, pero no es repetitivo. Por lo tanto, no se considera como uno de los más importantes en ese sistema. ¿Por qué? Porque la práctica en este sistema de franquicias es que la cuota inicial de franquicia solamente se paga al inicio, se paga al inicio de la firma del contrato de franquicia y puede volver a cobrarse en una renovación de contrato de franquicia. Es decir, si el contrato es a cinco años, seis años, esa cuota puede volverse a cobrar cinco años posteriores para una renovación de contrato o en su defecto no se puede cobrar. Porque la recomendación es que la renovación de un contrato puede tener implícito el cobro discrecional de una cuota inicial de franquicia vigente. Es decir, la empresa franquicia te puede decir, ¿sabes qué? Francisco, terminamos los cinco años, te estoy renovando el contrato y hemos decidido internamente no cobrarte la cuota inicial, sino que continúes cinco años más. O en su defecto, que aportes el 30%, el 20%, el 50%. Eso es completamente discrecional. Por eso los franquiciatarios se tienen que aportar bien. Tienen que ser buenos franquiciatarios, tienen que seguir las reglas del juego para ganarse también la lealtad propiamente de la empresa franquicia. Bien, el segundo, que el segundo es considerado como las famosas regalías, también conocidas como royalties, es una aportación. Es una aportación que hace el franquiciatario normalmente en dos modalidades. Puede ser una aportación porcentual o puede ser una aportación fija. Esta regalía, como les comenté, suele ser porcentual o fija. Porcentual normalmente es sobre las ventas brutas mensuales que genera cada franquiciatario. Pero, ¿por qué señalo? ¿Por qué señalo que suele ser uno de los aspectos, uno de los ingresos más importantes en esta materia? Porque estamos hablando que las regalías, si nosotros las maximizamos en términos de flujo de efectivo, podemos considerar. Supongamos que la aportación que hace el franquiciatario es el 5% sobre las ventas brutas mensuales. Por mes, por 12 meses, por 5 años, ahí ya viene un flujo de ingreso bastante importante para la empresa franquiciataria. Sin embargo, si hacemos el mismo ejercicio para 3 o 4 franquicias que pagan el 5% sobre las ventas brutas mensuales por mes, por 12 meses, por 5 años, creo que ya el flujo financiero empieza a considerarse uno de los más importantes para una empresa franquiciana. En algún momento les voy a indicar yo cuándo recomiendo que una franquicia pueda cobrar regalías o no cobrar regalías, porque hay franquicias que no cobran, en este sentido, en este sentido regalías. Viene la tercera, que es considerada, la tercera es considerada como la cuota de publicidad institucional. Esa cuota de publicidad institucional, nos referimos a una aportación que hace el franquiciatario con la finalidad, espérame un ratito, es que también se me pierde el ratón, y ya no sé dónde anda el ratón, ya lo tengo por ahí. Es una aportación que hace el franquiciatario con la única finalidad de que la empresa franquiciente pueda hacer un reforzamiento, una campaña de marketing para posicionar la marca a nivel local, regional o inclusive nacional. Esta cuota de publicidad institucional también suele ser, puede ser en dos aspectos, puede ser porcentual o puede ser fija. Sin embargo, cuando hablamos en términos porcentuales, nos estamos refiriendo a que también son sombras las ventas brutas mensuales y no rebasan inclusive el punto, no rebasan el 1% sobre las ventas, puede ser un 0.51 o hasta 1.5% sobre las ventas brutas mensuales que genera la franquicia. Esta aportación prácticamente ha venido a jugar un papel muy importante ya que la empresa franquiciente es la responsable de poder comunicar a todos los inversionistas o a todo el mundo, por así decirlo, que es una de las mejores marcas en su materia, ya sea cafetería, gimnasios, escuelas, institutos de belleza, según el giro que se trate. Esa es la finalidad de esa publicidad, hacerles ver que esta marca tiene cierto posicionamiento y tiene ciertas riquezas ante la inversión de una franquicia. Y una cuarta es considerada como el margen de ganancia por la venta de productos, es decir, esta se considera como una de las mejores y principales fuentes de ingreso por su efecto multiplicativo. ¿Qué es esto, William? ¿Qué es esto? Bueno, esta estrategia está basada en que la empresa franquiciante decide convertirse a franquicia para poder desplazar, para poder distribuir productos, insumos, materia prima o en su defecto productos ya terminados hacia la red de franquicias que permitan a su vez que el franquiciatario comercialice esos productos terminados o que esa materia prima la pueda transformar. Ejemplo, por ejemplo, Suchito, Suchirrol, dos marcas franquiciantes mexicanas muy importantes en esta materia, ellos tienen centros de distribución donde casi el 90% de lo que ustedes pueden ver en una sucursal de esta índole se los venden a la empresa franquiciante, es decir, desde inclusive los insumos, los polvos, los aderezos, los palillos, las mesas, las sillas, panes, arroz, terminado, semi-terminado, cocido, semi-cocido, yo qué sé, todo eso se lo suministra a la empresa franquicia, ellos hacen la transformación de la materia y ya venden el producto final. Pero la empresa franquiciante se gana de ahí, ese margen de utilidad. Sin embargo, está también aquellas franquicias donde el producto final ya está considerado para su comercialización hacia el consumidor. Por ejemplo, no sé, Steren, esta franquicia donde la empresa franquiciante inclusive le comercializan el producto final hacia los franquiciatarios y los franquiciatarios le comercializan el producto a los usuarios finales. Eso pasa mucho, por ejemplo, con franquicias de productos de belleza, de artículos de celulares, joyería, productos de belleza, yo qué sé, que prácticamente no requieren una transformación, simplemente comercializan y distribuyen el producto a las franquicias y las franquicias a su vez comercializan el producto hacia los consumidores. De tal manera que respondiendo a una de las preguntas que es, ¿cuál es la verdadera riqueza de las franquicias en este mundo? Nos podemos limitarnos a lo que son las regalías y el margen de utilidad por la venta de estos productos. Podemos jugar una balanza entre cobrar regalías y aparte comercializar productos, sí, pero tengan conciencia de que va a haber un equilibrio financiero. Pero la buena práctica es o cobro regalías o mejor yo le vendo producto, le suministro producto a las franquicias y de ahí genero un margen de utilidad. Sean conscientes en este equilibrio financiero porque si le cobro regalías muy fuertes a un franquiciatario y aparte le comercializas productos donde tu margen de ganancia es muy alto, puede verse castigada la utilidad final del franquiciatario y eso puede causar ciertos roces o inconsistencias del franquiciatario y entonces ya puede empezar a marchitar esta situación. Por lo tanto, hay que tomar conciencia y la estrategia de saber cuáles son las contrataciones que se requieren en esta materia. Posteriormente viene la parte de la transición, la transición de las franquicias. La transición de las franquicias tiene que ver con los 100. El mercado de las mismas, es decir, antes del 2000, 2001, hubo un apogeo increíble sobre el tema de importación de franquicias extranjeras, es decir, traer franquicias de otras partes del mundo, entre ellas pues obviamente abundan más las franquicias americanas, pero pues bueno, también tenemos franquicias de Sudamérica, de Centroamérica, inclusive del continente europeo. Sin embargo, tras un lanzamiento que hubo en el 2000, 2001 de un programa nacional de franquicias en ciertos aspectos del gobierno, hubo un crecimiento importante, sobre todo para desarrollar marcas locales, marcas mexicanas, y entre ellos alimentos y bebidas, belleza y cuidado personal, el giro de educación y servicios especializados son los que empezaron a tener un disparo increíble. Sin embargo, es cuando ya viene a presentarse una de las situaciones más importantes en un sistema de franquicia, que no fue tanto en convertirte en franquicia, sino más bien cómo hacer que permanezcan activas una cantidad importante de franquicias en este sistema. Y es cuando empezamos a subrayar el tema de la expansión local de franquicia. Es decir, ya me convertí en franquicia, ahora viene el tema de la expansión. Por eso, es que cuando iniciamos un plan de expansión local o regional, debemos de considerar tres puntos importantes. El primero es la diversificación de modelos de franquicia. Tienes que tener la sensibilidad y la estrategia de que el crecimiento y la evolución de tu franquicia deberá estar moviendo distintos formatos de franquicia. Aprende a crear el formato chiquitito, mediano, grande, el que incluye, el que no incluye, el que es para food court, el que es para plaza comercial, el que es para local y playe, el que es en línea, el que es el e-commerce. Es decir, diversifica tus formatos de franquicia porque eso te va a permitir diversificar un portafolio de inversión obviamente a tus inversionistas. ¿Por qué? Porque vas a tener inversionistas que realmente le llegan a los 200 mil, 300 mil, a los que le llega el millón, a los que invierten 3 millones, a los que invierten 10, 15, 20 millones. Hay inversionistas de toda clase. Prepara formatos de franquicia para esos inversionistas. Número dos, implementa un centro de distribución y un comisariato y eso es de vital importancia para aquellas franquicias que se van a enfrentar en la distribución o en la producción de alguna materia y que la van a vender a las franquicias. La implementación de un centro de distribución es proporcional a tu plan de expansión. ¿A qué me refiero? A que cuando comercializas tu primera franquicia no significa a que vas a ir a poner un CEDIC, un centro de distribución, no sé, una nave industrial de 500 metros cuadrados que implica una inversión tanto de una obra civil como de cámaras de refrigeración, congelación, racks de almacenaje. Espérame tantito, esos costos de operación pueden ser muy agresivos tan solo teniendo una franquicia. Pues mi sugerencia es que en la medida de que vaya creciendo tu plan de expansión es la medida en donde va creciendo tu CEDIC, tu centro de distribución o tu comisariato o tu planta de construcción. De tal manera que entonces, ¿cuál podría ser tu CEDIC con tu primera franquicia? Bueno, implementa que tu CEDIC va a ser una de tus sucursales. Una de tus sucursales propias puede ser el centro de distribución de tu primera franquicia. Ojo, pero ya cuando tengas tres, cuatro, cinco, diez franquicias, seguramente ya te va a obligar ahora sí a ir a rentar un local o una nave industrial pequeñita para poder instalar cámaras de refrigeración, cámaras de congelación, racks de almacenaje que te van a permitir distribuir a toda tu red de franquicias. Pero eso es importantísimo y es uno de los temas también que voy a tocar más adelante. Y por último, lo que consideramos como la tecnología de soporte y asistencia técnica. Utilicemos la tecnología para poder dar asistencia técnica, para poder vigilar, para poder supervisar, para poder capacitar a nuestros franquiciatarios. Y eso es muy importante. Si te quieres ir lejos, tu primera franquicia en Tijuana, en Mérida, en Cancún, y es que Guillermo ahí tuve un inversionista amigo mío, le entró, adelante. No es que no lo puedas hacer porque Guillermo lo dijo, nada más que toma conciencia de estos aspectos que se pueden presentar en tu camino. Si te quieres ir lejos, adelante, pero implementa tecnología que te permite estar visualizando qué está haciendo el franquiciatario, si está haciendo cosas malas o le está diciendo mal, cómo le puedes ayudar, de qué manera puedes ayudar de manera remota. Pero no dejen a un lado la tecnología. Y más aún que desafortunada y afortunadamente por esta situación de la contingencia, nos ha venido a inculcar y adoptar nuevas tecnologías que permitan visualizar. Ahorita muchas empresas franquiciantes están capacitando, están orientando, están motivando a tus franquiciatarios a través de una computadora como la estamos haciendo ahorita. Entonces, creo que vamos a tener que tomar conciencia que la tecnología va a formar una parte fundamental en un sistema. de franquicia. Y si bien eres de esos empresarios, emprendedores ambiciosos que quieren irse a otro país, adelante, es momento de que lo hagas. Pero toma conciencia de que son importantes estos tres puntos para poder lograr la famosa exportación de franquicias, que es llevar tus franquicias a otras partes del mundo, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Italia, Francia, donde ustedes quieran. Porque son sistemas operativamente semejantes en todo el mundo, nada más que obviamente tienes que hacer ciertas adecuaciones legales de propiedad intelectual, inclusive de algunos idiomas, pero los sistemas de franquicia a nivel mundial funcionan casi de manera similar. Entonces, podemos aprovechar ese sistema. Por lo tanto, con esto me lleva a que existen dos tipos de modelos de franquicia, ¿no? cuando existe un modelo tradicional, un modelo exitoso, un negocio que prácticamente está generando cierta rentabilidad y un posicionamiento importante y decide replicarse como franquicia, que es el caso que tenemos del lado izquierdo. De tal manera que entonces, lo que se busca en un modelo de canal comercial es crear o replicar este modelo exitoso en muchas franquicias. Sin embargo, una de las cuestiones que se toma por desapercibido es que detrás de este crecimiento de franquicia debe de haber un corporativo, una matriz que se encargue prácticamente de administrar, auditar o en su defecto suministrar productos a las franquicias. Y cuando hablo corporativos, olvídense de esos edificios inteligentes, oficinas, están en reforma el Polanco. No, no, nada de eso. Cuando hablo corporativo me refiero a la oficina central en donde va a estar toda la empresa franquiciente que se va a encargar de estar monitoreando, auditando, capacitando y administrando toda una red de franquicias. Sin embargo, también podemos toparnos de aquellas empresas que ya tienen una infraestructura robusta, que fue el ejemplo que le di a las cocinas, que realmente ya tienen sistemas de producción y lo que están buscando, lo que están buscando son canales en donde desplazar su producto. Es a lo que en algún momento también se le llama crear sus showrooms, ¿no? Crean showrooms con la intención de que esos showrooms, que son los modelos de franquicia de escala, puedan comercializar ese producto o servicio al usuario, al usuario final. Sin embargo, pues bueno, aquí el corporativo ya existe, la empresa franquiciante ya existe, lo único que hace falta es crear esos modelos a escala para poder suministrar este producto. Claro, realmente podemos saber que casi 90, 95% de las franquicias están del lado izquierdo, que son los modelos pequeños y lo que buscan es un plan de expansión bastante importante. ¿Quién es el franquiciante? ¿Quién es el franquiciante en este aspecto? El franquiciante, como lo comenté ya en un par de láminas, es el que desarrolla el sistema, es el que licencia los derechos de uso marco tercero, es el que transfiere los conocimientos técnicos, operativos y administrativos hacia un franquiciatario, es el que otorga un territorio exclusivo y es que este tema lo vamos también a platicar más adelante referente a la parte de la ubicación, a la ubicación geográfica, que el franquiciante es el único responsable de saber qué territorio se le tiene que otorgar a cada franquiciante y el franquiciante es el que ejecuta la auditoría de una franquicia. ¿Quién es el franquiciatario? Es el que adquiere los derechos de uso de marca, el que opera dentro de un territorio exclusivo, el que opera durante un tiempo determinado, recuerden que un contrato tiene un inicio y tiene un fin, el que hace uso de la marca bajo ciertas restricciones y el que hace uso del famoso know-how, el famoso saber cómo el manual de operación, cómo debe de operar una franquicia en términos operativos, administrativos y comerciales. Una pregunta que suelo que suelo presentar en este mundo de las franquicias que la mayoría de los empresarios dicen, Guillermo, ¿es franquiciable cualquier modelo de negocio? ¿Es franquiciable cualquier giro, cualquier tamaño de negocio? Seguramente nos podemos empezar ahorita a cuestionar y empezar a definir, oye, pues bueno, un modelo híbrido, un modelo donde el éxito está en la persona, un negocio de e-commerce se puede franquiciar, vaya. Creo que la respuesta a esta pregunta tiene que ver mucho con realmente a guiar cuál es el modelo de negocio, porque recuerden que cuando hablamos del modelo de negocio en este sentido estamos hablando de dónde se genera el dinero y eso viene desde la concepción per se del mismo, no se generan los ingresos de este negocio. Un negocio puede ser franquiciable desde cualquier punto de vista en el momento en el que cumplen los siguientes factores. Que el negocio sea rentable, que el negocio tenga rendimientos financieros, que el negocio tenga actividades, claro, proporcionales y a la naturaleza de ese modelo de negocio, pero que sean satisfactores para el inversionista que lo va a invertir. Ese es uno de los puntos muy importantes, porque con la rentabilidad necesito demostrar un buen retorno de inversión, necesito demostrar un buen flujo de efectivo anual, debo demostrar un buen valor presente en esto, debo demostrar una buena tasa interna de retorno con esa viabilidad financiera. Uno. Dos. Que el negocio sea comercialmente atractivo. Y no es otra cosa más que el negocio esté bonito, que esté padre, que te genere una experiencia visual. Porque gran parte de los inversionistas toman la decisión de invertir en una franquicia. Siete en punto. Se enamoran. Es más, nos ha tocado en unas expos de franquicia, que inclusive ven el follete, y demás, oh, qué padre, mira, es la fachada, yo quiero una de estas. Dios mío, están tomando la decisión de compra simplemente porque les ha agarrado la fachada de la franquicia. Claro, después ya toman investigación sobre esos flujos financieros, e inclusive van a consumir un producto para vivir la experiencia. Tres. Existe alta demanda de productos, existe un mercado potencial, que permita prácticamente vender ese producto o servicio al consumidor final. Cinco, que existe una marca registrada, y eso ya lo tocamos desde el artículo 142 de la ley de la propiedad industrial. Y seis, que el negocio sea replicable y reproducible. ¿Qué significa esto? Que el negocio sea capaz de replicarse u operarse en distintos puntos de operación. Y cuando hablamos de replicabilidad, estamos hablando de la capacidad que tiene un negocio de operar de manera similar con los mismos procesos operativos, procesos administrativos y comerciales que una unidad. Y es aquí precisamente en donde se estanca la mayoría de los empresarios, de los emprendedores. Que no replican y no crean sucursales, inclusive no abren una segunda y tercera, porque realmente el know-how, el éxito, el negocio está en ellos, en la persona. Eso me ha tocado vivirlo, por ejemplo, en clínicas, de artistas, en escuelas, por ejemplo, de artistas, de pintores. En donde dicen, Guillermo, pues es que no abierto una segunda porque no puedo partirme en dos. Y recuerda que crecer tu negocio, expandir tu negocio no es partirte en dos, es buscar o replicar un perfil que se parezca al tuyo para poder abrir una segunda sucursal. Por ello, es que hay una cantidad, cientos, si no es que hasta miles de empresas o negocios pequeños que no crecen porque realmente la operación está en ellos, está en la persona. Y eso tiene que ver mucho con bajar el know-how o un manual de operación. Si tú pretendes replicar tu negocio como franquicia o como no franquicia, uno de los puntos importantes es bajar el conocimiento a papel, que no es otra cosa más que elaborar manuales de procesos y procedimientos que te permitan decirle a otras personas cómo tienen que operar, de qué manera tienen que operar. Y sin duda, franquicias es uno de los requisitos fundamentales para este sistema. ¿Qué ventajas encontramos? ¿Qué ventajas encontramos quienes deciden convertirse en franquicia? Sencillo, fortalecimiento y posicionamiento de marca. Definitivamente lo que busca la franquicia es que el impacto del marketing de tu marca se presente en el menor corto tiempo posible. Baja inversión de capital en la expansión de negocio. Y esta es una de las bondades de este chulo sistema, que es que creces con inversión de terceros, o sea, con inversionistas franquicitarios que vienen e inyectan capital para poder expandir la marca sin necesidad de que tú te descapitalices de manera muy profunda. Tres, eficiencia en la supervisión por especialistas de la empresa franquiciante. Una, también otra de las bondades importantes que busca un modelo de franquicia es que te desprendas de la operación para que realmente tu actividad se focalice en supervisar negocios y suministrar productos a negocios. Es decir, tú ya no operas, sino que vas a supervisar una red de franquicias. Y todo dueño de negocios, seguramente, si lo buscas en ti, realmente, la otra vez le pregunté a un empresario, ¿qué es lo que estás buscando en tu negocio y por qué franquicia? Oye, Guillermo, es que quiero seguir creciendo, quiero seguir ganando dinero, quiero que trabajen para mí, quiero irme de vacaciones y ser un magnate sin necesidad de estresarme. Y le digo, yo también deseo eso, estimado, no lo deseo increíblemente, pero eso se puede lograr, te puedo lograr con un sistema que prácticamente sea operado por un tercero. Por eso es que muchos optan migrar a su sistema de franquicia porque quieren seguir creciendo sin necesidad de que ellos sigan operando. Esa es una de las diferencias muy grandes entre ser franquicia y tener sucursales propias. Claro, hay excepciones, van a decir, Oxxo, Oxxo no es franquicia para su conocimiento, Oxxo son administradas, pertenecen a un solo dueño, por así decirlo, son administradas y operadas pero por un grupo criminalmente gigantesco que es PEMSA, imagínense. Entonces, PEMSA y sus corporativos, pues bueno, tienen una capacidad financiera, tecnológica, humana y operativa para poder abrir sucursales propias a su conveniencia, pero porque, insisto, tienen una infraestructura para hacer. Si tú creces de eso, entonces empieza como un sistema de franquicia. Te permite mayor desplazamiento de productos en caso de convertir franquicia, estandarización de procesos e indudablemente la previsión de ingresos independientes al modelo de negocio original. No es lo mismo, siempre se me viene a la mente, no es lo mismo vender tortas que vender torterías, no es lo mismo vender zapatos que vender zapaterías, son dos modelos de negocio completamente distintos y que atienden a una estrategia bastante importante. ¿Correcto? Sí, Diego, adelante, cualquiera que tenga una pregunta o respuesta, por favor, así lo solicitan los africiones, levantan la mano por favor y ellos mismos activan el micrófono para poder hacer alguna pregunta por favor. ¿Qué es lo que está buscando un franquiciatario, un inversionista? ¿Qué es lo que busca un inversionista? Reducir su riesgo de reincertar una inversión, crear, someterse a manuales, por ahí hay una pequeña error que tuve en la parte de la redacción, pero es, se somete a una capacitación de manuales, tiene acceso de sistemas de control, innovación de metodología y tecnología, sentido de pertenecer a una red de negocios y la multiplicación de ingresos a mediano plazo. Y eso es lo que estamos buscando porque deben de tomar en cuenta algo muy importante. Al momento de que ustedes se conviertan en franquicia, también tienen que ponerse en los zapatos del franquiciatario, que es lo que buscaría un inversionista con tu franquicia. Y es ahí en donde tienes que ser audaz en armar la mejor oferta, la mejor franquicia, la mejor inversión, el mejor flujo financiero para ese inversionista y sobre todo lo que tú quisieras que cómo te atendieran. Es decir, si yo como franquiciatario invierto tu franquicia, yo quisiera que la empresa franquiciente me diera asistencia técnica, me apoyara, me capacitara, me estuviese dando soporte tecnológico. Entonces tienes que armarlo desde esa perspectiva. Por lo tanto, quitemos a un lado ciertos tabús de esta materia, que no es una franquicia. Una franquicia no es un problema de una persona. Una franquicia es un equilibrio, es un equilibrio entre franquiciente y administratario. Si a la franquicia le va mal, a la empresa franquiciante le va mal. Si a la franquicia le va bien, a la empresa franquiciante le va bien. No es una solución a problemas financieros. No crean que nos vamos a hacer ricos. Bueno, sí se pueden hacer ricos cuando el nivel de expansión de franquicia ya se vuelve un volumen importante. Hablarles de algunas cifras en esta materia es que, por ejemplo, Farmacias GI tiene arriba de 1,600 franquicias. Prendamex arriba de 600, 700 franquicias. Suchito, Suchirrol, 600, 500. Vaya, o sea, estamos hablando de que ahí ya generan rendimientos financieros sumamente importantes. No es un contrato para toda la vida. No es una relación pasajera. No crean que es un juego donde yo puedo elegir a un franquiciatario con los ojos cerrados. Yo necesito saber elegir a mi inversionista. No es una garantía de éxito. Y es que esa palabra es muy peligrosa en el mundo de las franquicias. ¿Por qué peligrosa? Porque en una franquicia hay factores controlables e incontrolables. Factores controlables como son la parte geográfica, la parte de quién opera la franquicia, como la tienden factores de marketing. Pero también en una franquicia puede haber factores incontrolables como factores sociales, factores políticos, culturales, como estos, como una contingencia que finalmente una empresa franquiciante no pueda adivinar qué situaciones de salud se pueden venir en los próximos años que puedan afectar a una franquicia. Una empresa franquiciante no puede garantizar el éxito de una franquicia en esa calle, en esa avenida, porque no sabe si a nuestro amigo cabecita de algodón se le ocurre poner otro distribuidor, ¿no? o poner una construcción donde justamente la puso en frente de nuestra franquicia y obviamente tiene que cerrar porque va a haber construcción. Entonces, hay que tomar en cuenta que también hay factores incontrolables que no garantizan el éxito de una franquicia. Pero para eso la empresa franquiciante debe de dar soporte a sus franquiciatarios y no es un éxito, no es un éxito en el día. ¿Qué sí es? ¿Qué sí es? Una forma de hacer negocio, un negocio basado en porcentaje, es una combinación del espíritu del franquiciatario y la administración profesional del franquiciante. Es un negocio con menos riesgo de inversión y es un negocio que basa su éxito, el primer punto, basa su éxito en la confianza y comunicación entre franquiciante y franquiciatario. Vamos a entrar a temas técnicos para prácticamente ya ir introduciéndolos a los siete factores de éxito. Me es importante que entiendan de dónde viene el término franquicia y su estructura para que puedan entender en dónde radican esos siete factores de éxito. Tipos de franquicia, esos tipos de franquicia a los que nos sometemos son en tres clasificaciones. Hay franquicias por actividades que encontramos a franquicias de servicios o franquicias de productos. Franquicias por territorio, que es la segunda clasificación, tenemos tres tipos de franquicias en este aspecto. La primera es conocida como la franquicia unitaria. Esa franquicia unitaria es cuando el franquiciatario tiene el derecho a sólo operar una franquicia en un territorio exclusivo. Pero cuando un franquiciatario puede enfrentarse a operar más de dos unidades en una región especial, es cuando se viene a presentar la famosa franquicia regional. La franquicia en donde un franquiciatario puede operar más de dos franquicias en adelante en un territorio. Supongamos que se le da un estado completo, un par de municipios, un par de alcaldías, un par de ciudades, donde ese franquiciatario tiene la exclusividad única de abrir ese número. O está la famosa franquicia maestra o también conocida como la master franchise, que es cuando el franquiciatario cuenta con la posibilidad de sublicenciar franquicias en un territorio específico. Esto va a suceder, esta es una estrategia recomendada para cuando tú vayas a otro país o más bien a otra franquicia de otro país, vengas hacia México, lo que busca es un franquiciatario maestro que tenga la posibilidad de sublicenciar marcas a terceros. Este es en cuanto a territorios en función y tenemos una tercera que son las franquicias por nivel de integración. Esas franquicias por nivel de integración se dividen en la franquicia nueva, que es la franquicia tradicional. Cuando el franquiciatario invierte capital para que el franquiciante lo apoye en la apertura de una franquicia, pero el que invierte al 100% es el franquiciatario. Está la franquicia de coinversión, que su estrategia está basada en que ambas personalidades, ambas partes, invierten capital para la apertura de la franquicia. Sin embargo, lo que se busca en este modelo es que el franquiciatario, claro, sea el que invierta más capital. Estamos hablando de que puede ser un 60-40, un 70-30, porque si fuese al revés, entonces a la empresa franquiciante no le conviene hacer una especie de coinversión. Está la franquicia de reconversión, donde su estrategia está basada en que una de las sucursales del franquiciante la otorgue o la traspase a un franquiciatario. Esta, de cierta manera, cobra un valor importante financieramente hablando, porque le estás otorgando una franquicia ya posicionada, ya con ciertos clientes, consumidores, y eso obviamente la puede, genera un valor económico, una cuota inicial, tal vez un poco más alta, una regalía probablemente un poquito más alta, porque ya es una franquicia como llave en mano a la mil potencia, o sea, es prácticamente traspasarla hacia otro canal. Está la franquicia, está la franquicia de conversión, donde su estrategia está basada en que a tu competencia, ¿qué creen? La conviertes en franquicia. Ah, caray, así es. Es una estrategia muy ruda, pero que vas a buscar a que tu competencia, obviamente, con ciertas debilidades operativas, financieras y comerciales, tú le invites a que se convierta en tu franquicia para que pueda adoptar ciertas particularidades estratégicas y ellos puedan generar mucho más valor económico. Y está una quinta, no muy vieja, en estos aspectos, que es considerada como el crowdfunding, ¿no? o franquicias de franquizatarios, que es un sistema que consiste en que realmente la apertura de una franquicia es fondeada por inversionistas o fondeadores, en donde solamente ellos van a generar y van a ganar de rendimientos financieros que genera la franquicia, pero el único responsable de la operación de esa franquicia es el franquiciatario. De tal manera que lo que buscamos aquí es precisamente buscar la operación, la operación especializada como lo es con el franquiciante, pero a través de fondeadores, ¿sí? En donde con un cúmulo que puede ser dos, a partir de dos, aún sin número de ellos, se pueda generar el fondeo, la apertura de una franquicia y lograr rentabilidades inmediatas para ambas partes. Pero es ahí donde tenemos que considerar qué tipo de franquicia y también necesitamos considerar qué tipo de formatos, ¿sí? Hablando un poco de formatos, hablando un poco de formatos de franquicia, me estoy refiriendo a aquellos que se consideran en distintas, para distintas zonas comerciales. Por ejemplo, tenemos la franquicia unidad móvil, ¿no? La unidad móvil o también en algunos aspectos considera como la unidad de los food courts que consiste en prácticamente una unidad donde puede estar en una zona geográfica específica y puede ofrecer sus productos en sus efectos servicios, ¿no? Por ejemplo, hay franquicias que dan servicio de estética canina y obviamente se van desplazando a los servicios que así sean necesarios. Está el famoso co-branding, que su estrategia está basada en que en un local comercial se establecen dos marcas, dos marcas que preferentemente no sean del mismo giro, pueden ser de la misma industria, pero no del mismo giro, para que una se apoye de otra y comparten inclusive infraestructura, comparten inclusive hasta adecuaciones de local comercial y algunos gastos operativos de la misma. Están franquicias que se sitúan en plazas comerciales, todos los que han entrado a plazas comerciales que hemos visto marcas ahí, son lugares estratégicos que también se pueden aplicar franquicias, están los formatos corner que son especialistas en colocarse en esquinas, ya sea en locales comerciales o en esquinas a pie de calle. Los famosos drive-thru que consisten prácticamente en el sistema de autoservicio que vas por tu auto, pides el producto, te lo entregan, lo pagas y sales prácticamente bajarte del auto. Ahorita, por la situación que nos encontramos, los drive-thru están teniendo también un crecimiento creo que bastante importante. Están las islas, carretas o módulos que tienen que ver con formatos relativamente pequeños que permiten establecerse sobre todo en plazas comerciales en zonas que se ubican sobre todo en pasillos estratégicos de flujo peatonal bastante importante. Están los más reconocidos o los más famosos que son los locales a pie de calle, están los foodcores, también hay franquicias por venta de catálogo, franquicias por venta en línea, que de cierta manera ahorita la parte del e-commerce está teniendo un crecimiento bastante importante y que también no necesariamente un negocio franquiciable tiene que ser tangible, o sea, no tiene que ser un local, pueden ser también licencias de marca, licencias de venta por territorio en donde prácticamente nos tocó por ejemplo el caso de una franquicia que comercializa ciertos productos a ciertos giros de la industria. Las franquicias se armaron de manera regional, es decir, a un franquiciatario se le daba una región, se le daba todo un estado completo donde él podría prácticamente salir a vender a todos esos clientes industriales mercado meta y que sí podía venderles mediante un sistema tecnológico de e-commerce. Entonces, hubo la factibilidad de crear un modelo de franquicia sin necesidad de que fuese a través de un local comercial. Yéndonos un poquito, ¿ok? Yéndonos un poquito al giro de los temas más relevantes que existen en ese sistema de franquicia están pues del lado derecho los giros de alimentos y bebidas indudablemente son los que están ahorita en el top número uno seguido de los giros de salud belleza y cuidado personal que están creciendo importante de manera importante más aún ahorita por ejemplo las franquicias que comercializan productos de higiene de salud productos de químicos de limpieza y demás están teniendo un crecimiento y un posicionamiento bastante importante. Pero también habemos los giros que estamos en entretenimiento recreación servicios generales servicios financieros venta de detalle venta de retail educación capacitación servicios profesionales turismo alojamiento todos esos modelos siguen siendo unos modelos replicables en ciertas categorías pero lo que quiero hacerles ver más bien en este comportamiento es que realmente aquellas franquicias que no están en giros de alimentos y bebidas y salud de yes y cuidado personal también tienen una oportunidad importante porque su oferta de franquicia entre los inversionistas es bastante como me refería no hay una competencia tan grande como lo tiene alimentos y bebidas entonces al tener menos competencia la oferta de tu franquicia puede ser algo atractiva hacia la vista de los consumidores. Franquicias versus sucursal algunas diferencias que hay ante este ante estas dos modelos de crecimiento del lado izquierdo en estas barras podemos ver que es franquicia del lado derecho de sucursal primer factor involucramiento en la operación la diferencia entre una franquicia y una sucursal es que en la sucursal tú te involucras 100% en la operación en una franquicia delegas la operación hacia un tercero un tercero opera por ti tu responsabilidad será la supervisión dos porcentaje de ganancias en la operación hay que tomar en cuenta que aquí así hay una diferencia importante es decir en una sucursal propia las ganancias la totalidad de las ganancias son tuyas del dueño de negocio y en una franquicia la totalidad de las ganancias son del franquiciatario tu empresa franquiciante te quedas con un pequeño con un pequeño rendimiento que es o la regalía o el margen de ganancia por la venta de ese producto pero creo que es claro y justificable ese tipo de comportamiento grado de aceleración para el crecimiento exponencial ¿a qué nos referimos? que hemos comprobado en distintas marcas que realmente crecer como franquicia es un sistema mucho más acelerado que crecer como sucursales y crecer como sucursales es válido ojo solo que tu crecimiento es mucho más lento porque depende del flujo financiero que está dejando esa primera sucursal o esa segunda sucursal como franquicia no depende de tu flujo financiero depende de la inyección de capital que haga tu inversionista oportunidad de innovar a través de mejoras expuestas por los franquiciatarios nos referimos en este aspecto y este es uno de los grandiosos temas que hay en las franquicias que nos referimos a que realmente las mejores innovaciones que se han presentado en el mundo de las franquicias son expuestas por los franquiciatarios claro está el ejemplo de la famosa cajita feliz fue expuesta creada e innovada por un franquiciatario en Guatemala se le ocurrió se le ocurrió decir oye si creamos una cajita que tenga una sorpresa y que venga el producto y eso inmediatamente lo presentó hacia la empresa franquiciante hacia el corporativo de McDonald's en Estados Unidos evaluaron estiraron la factibilidad de ese producto y hoy en día pues es uno de los activos productos y es un activo intangible en términos de propiedad que vale millones millones de dólares y es ahí en donde hay que aprovechar que tus franquiciatarios son tus principales consejeros de innovación ellos mismos te van a decir qué producto qué servicio pueden innovar con la intención de mejorar y esa es una de las bondades del mismo sistema de franquicia independencia operativa que va muy ligada a la parte de la operación que es que realmente tu sistema de gestión de operaciones ya no está en operar negocios sino más bien en supervisar negocios y en suministrar producto a negocios que son tus franquicias diversificación de ingresos por productos suministrados aquí entra prácticamente una de las principales o las principales subempresas que se desprenden de una empresa franquiciente que es crear un centro de distribución un comisariato algo criminalmente importante para muchas industrias de alimentos y bebidas o en su efecto para los negocios de retail que implementan estos centros de distribución para comercializar productos crecimiento mediante estrategia de territorio claro como franquicia recuerden podemos crecer como franquicia regional o franquicia maestra puedes crecer y abrir tres cuatro todas franquicias al mismo tiempo como sucursales suelen limitarse esa estrategia o sea abres una por una no es muy aventurado claro salvo ciertas excepciones que abren dos o tres sucursales al mismo tiempo claro recuerda que eso depende mucho de la estrategia y la infraestructura con la que cuente ese conjunto ¿cuál de estos modelos de negocio es mucho más rentable? definitivamente estamos hablando que la misma la misma rentabilidad para una franquicia y para una sucursal es bajo su cierta su estrategia financiera pero he de comentarles que el crecimiento de ambos modelos sucursales propios y franquicias son distintos son dos estrategias completamente distintas que atienden un mercado similar sí que atienden a la implementación de un centro de distribución cuando se masifica su crecimiento sí pero en un sistema de franquicias armas a un equipo de trabajo armas a una red de negocios inclusive yo lo veo si me lo permiten que lo pueda expresar de esa manera franquicias es muy similar o bueno si lo queremos ver desde esa perspectiva a un sistema por ejemplo de mercado en red a un sistema como piramidal bueno no piramidal a un sistema de mercado en red que a través de aldeados estratégicos de negocio te permite el crecimiento de expansión claro no es lo mismo franquicias a un sistema de mercado en red porque en franquicias si hay una regulación si hay contratos si hay juicios mercantiles civiles de propiedad intelectual de derechos de autor de protección al consumidor hay juicios penales inclusive en estos términos en un mercado en red es tú vas a la red y si quieres invita vende haz amigos entonces no está tan limitado como un sistema de franquicias y aquí en pantalla resumiendo todo lo que les acabo de decir quiero subrayar quienes son los jugadores más importantes en este sistema porque de aquí se desprenden los famosos 7 los 7 factores de éxito de un modelo de franquicia en una cadena de valor de franquicia como lo pongo en pantalla existen los distintos los diversos jugadores iniciando claro por la empresa franquiciante quien es el dueño de la marca el dueño del negocio es prácticamente el creador del sistema de franquicia el segundo jugador que puede ser la misma empresa franquiciante es que ella misma crea su propio centro de distribución de un comisariato donde ella claro está aliado de ciertos proveedores ciertos proveedores que le suministran prácticamente el producto ellos almacenan o transforman la materia para que después ellos distribuyan el producto hacia las franquicias está el tercer jugador que es el propiamente el franquiciatario el franquiciatario es el que es el que recibe el licenciamiento de la marca y es el facultado para pagar aportar las regalías y la cuota de publicidad hacia la empresa franquiciante está un cuarto jugador que también es conocido como los proveedores autorizados o locales que son aquellos proveedores que el franquiciatario le va a poder comprar libremente el producto a ellos mismos sin pasar por manos de la empresa franquiciante ojo sin embargo estos proveedores locales se sugiere y es una práctica creo que estratégica que se sugiere que la empresa franquiciante conozca y a lo mejor llegue a acuerdos preferenciales con estos proveedores para que ellos le den un precio prácticamente estratégico o un precio preferencial a su franquiciante está el consumidor final está el consumidor final del producto o servicio de la franquicia en donde más bien aquí el comportamiento que les dejo es que una de las prácticas más importantes sobre asistencia técnica es que la empresa franquiciante debe estar evaluando en todo momento la satisfacción de calidad del cliente para que a través de sus procedimientos internos de cada franquicia se pueda retroalimentar la mejora continua y es ahí donde la empresa franquiciante implementa mejora continua en las franquicias y ahí es en donde se presenta la innovación de productos y la innovación de servicios en este sistema y claro la asistencia técnica que vamos a ver más adelante es el responsable único de prestar esta asistencia técnica es la empresa franquiciante hacia toda su red de franquicias y todo este rayonero que hice en el pizarrón prácticamente se integra a un modelo de franquicia y en donde se desprende una estrategia legal una estrategia operativa y una estrategia de propiedad intelectual ¿sí? Diego tengo nada más una pregunta vamos a darle una especie de break alguna especie de descanso o me sigo directamente ya con el segundo bloque que son los siete factores de éxito continuamos de hecho nos queda media hora de sesión esperamos dar unos diez minutitos antes para si alguien de los participantes tiene alguna pregunta y podamos contestar pero continuamos por favor ok continuamos perfecto ok entonces vamos para adelante nada más aquí quiero dar introducción rápidamente al tema de aspectos legales para verlos en esos diez minutos para ver si hay algunas dudas preguntas y comentarios y seguimos con el segundo bloque ¿qué papel juega el tema de propiedad intelectual en las franquicias en los aspectos legales? creo que juega un papel importantísimo inclusive iniciando desde las disposiciones que integran un marco jurídico en un modelo de franquicia y ese marco jurídico prácticamente involucra involucra déjenme ver aquí estoy quiero nada más estampar dibujar formato ok está amarillito la constitución de la república mexicana o sea todas las leyes esta es la madre de todas las madres que integran prácticamente todas las leyes y que indudablemente una franquicia es que integra todo un marco jurídico integrándose desde la ley de la propiedad intelectual y su reglamento todo el tema de marcas patentes la parte de ley federal de derechos de autor y su reglamento el código de comercio una franquicia prácticamente opera bajo ciertas estipulaciones de precios de productos de compraventa o sea no difiere entre un negocio tradicional un modelo de franquicia la ley general de sociedades por ciertas vinculaciones legales entre socios internos y socios de precios de franquiciante y franquiciatario el código civil la legislación fiscal las franquicias no se salvan del SAT las franquicias también hablan de un lenguaje de IVA de ISR y muchas cosas fiscales la ley federal del trabajo puesto que hay un patrón hay trabajadores la ley federal de protección al consumidor la ley federal de competencia económica que en otros aspectos nos habla relacionados a la parte de que no debe haber un monopolio en el tema de franquicias sí debe haber una competencia económica en este aspecto de franquicias y que pues obviamente no puede haber un solo una sola marca o sea es como si McDonald's quisiera comprar a Burger King y Burger King fue y McDonald's pues el único en su materia pero hablando un poquito en este aspecto quiero nada más tocar aquellas figuras que se pueden llegar a presentar en este sistema de franquicias iniciando pues prácticamente de la familia de la propiedad intelectual que se desprenden dos ramas la propiedad industrial y los derechos de autor la propiedad industrial se desprenden tres ramas la propiedad industrial se ven directamente con el famoso INPI el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en estos aspectos podemos encontrar tres ramas tenemos los signos distintivos donde encontramos marcas nombres comerciales avisos comerciales denominaciones de origen indicaciones geográficas la famosa trade race o también la imagen del negocio que en estricto sentido podemos nosotros subrayar que las que podemos llegar a presentar más en un modelo en un modelo de franquicia son marcas avisos comerciales y las famosas traders tenemos los que son las creaciones nuevas que son patentes modelos de utilidad diseños industriales modelos industriales y dibujos industriales y es muy raro encontrarlas pero ha habido casos en donde hay ciertas invenciones que se protege que se patentan con la intención de que los franquiciatarios puedan utilizarlos pero que son propiedad de la empresa franquiciente de tal manera que en esta categoría podemos encontrar más patentes en un modelo de franquicia y algo de modelos de utilidad y en derechos vecinos encontramos esquemas de trazado de circuitos integrados secretos industriales y variedad de vegetales en donde ¿qué es lo que más abunda en un sistema de franquicias? los secretos industriales y es ahí donde hablamos sobre la protección de los manuales de operación yéndonos para la parte de linda autor también tenemos en tres ramas que son obras derechos conexos y reservas en obras podemos encontrar obras literarias musicales dramáticas de danza de dibujo de obras cinematográficas arquitetónicas escrituras obras plásticas compilaciones programas de radio aplicados software aquí es en donde una de las cosas que se llega a presentar con más frecuencia en una franquicia son obras literarias nos ha tocado obras arquitectónicas e inclusive el famoso software los software que son diseñados por prácticamente con propiedad la autoría de la empresa franquiciante y que le da prácticamente susceptibilidad o derechos de uso al franquiciatario están los derechos conexos que entran las ediciones de libros productos conogramas videogramas artistas o intérpretes o organismos de radiodifusión es raro encontrar a lo mejor derechos conexos pero en unas franquicias a lo mejor podemos encontrar alguna especie de ediciones de libros y en reservas encontramos publicaciones periódicas personajes ficticios personas o grupos artísticos y promociones publicitarias aquí sí en la mayoría de las franquicias podemos encontrar personajes ficticios o de caracterización por ejemplo hay franquicias que utilizan botargas hay franquicias que utilizan y crean crean personajes que les dan vida y obviamente eso sirve para la publicidad y para la operación misma de la franquicia y es ahí donde debemos de tomar en cuenta esa protección de propiedad de propiedad intelectual el INPI como en temas legales sabemos es un organismo público descentralizado que por su cita significa un organismo en la propia industria industrial perdón es un organismo en donde se hacen todos los trámites todos los trámites sobre todo de la parte del registro de marca patentes modelos de utilidad avisos comerciales denominación de origen en fin uno de los puntos clave que quiero mencionar es que la marca es uno de los activos y tajitas más importantes que se presenta en este sistema de franquicia sin embargo hay que considerar que la protección de una marca se puede ver desde dos perspectivas protegerla para un producto o para un servicio y es ahí donde de repente entran ciertas controversias entran ciertas controversias entre si ser franquicia requiere solamente proteger la marca de negocios de los productos aquí tienes que iniciar a lo que se considera como un blindaje un blindaje de marca y ese blindaje de marca pues prácticamente tiene que ver con las figuras más representativas en un sistema de franquicia donde las marcas en estricto sentido también tienen una clasificación podemos encontrar marcas nominativas mixtas y nominadas tridimensionales colectivas olfativas sonoras la imagen de negocio marcas que también los hologramas hoy en día ya se consideran como la protección de una marca una marca nominativa es la protección de la denominación per se de la marca sin ningún diseño que lo integre una marca mixta es la combinación entre el diseño y una denominación de marca como por ejemplo podemos apreciar una marca como lo es esta de software que es una combinación de un logotipo con una denominación o esta que es Busty Robbins o esta de estos hitos esta que es Amazon una marca nominada se considera como diseño el diseño de un logotipo un logotipo sin la necesidad de que tenga una denominación por ejemplo esta es una marca nominada esta es una marca nominada hay marcas tridimensionales que por su razón de ser tridimensional tienen una particularidad como lo es no sé el chocolate Kiss tiene una figura muy particular la botella de Coca-Cola el envase de Head & Shoulders que si lo vemos así de manera visual sabemos que pertenece a esa marca o el envase de Hents de la ketchup que tiene una particularidad en su esencia en su esencia gráfica hay marcas colectivas que son usadas por un gremio en especial como la marca Kosher como la marca ISO como la marca Tetra Pak que las utilizan prácticamente ciertas ciertas empresas de un gremio en específico hay marcas olfativas sonoras está la olfativa de esta marca de Bubble Commerce que esa es la marca que su particularidad es que huele como a chicle no sé si en algún momento llegaron a vivirla son unos zapatos que los hueles y huelen a chicle en fin no son marcas que prácticamente dan ciertos posicionamientos a las mismas pero otras figuras importantes que se presentan en un sistema de franquicia pues son los avisos comerciales son los famosos eslogans los derechos de autor patentes invenciones denominaciones de origen aquellas franquicias que su producto en cierto en cierto momento desean que se titulen o se llamen tequila olinalá mezcal bacanora talavera que son algunas denominaciones de origen que tenemos en nuestro país pues prácticamente deben en primera instancia haberse producido o creado en esa zona geográfica para poder tener el derecho de uso de esa denominación o de esa marca tequila mango de atolufo arroz de morelos entre otros sin embargo y para concluir este tema secretos industriales es uno de los temas más importantes también en este aspecto donde lo asemejo al tema de los manuales de operación ¿a qué me refiero con el tema de manuales de operación? me refiero prácticamente a que el know-how los manuales el estricto la estricta información que se considera en un manual de operaciones se protege bajo la vía de secretos industriales es un mecanismo que tiene que ver con que a tus franquiciatarios le vas a revelar la información de cómo para una franquicia pero para ello debe haber un protocolo de seguridad como son convenios de confidencialidad convenios de no competencia no sé a lo mejor alguna especie de protección de los documentos que tengan a lo mejor una leyenda que se indique que eso es información confidencial y sobre todo saber que este mecanismo permite que la información solamente se va a revelar ante ciertas personas que se incurra a este tipo de firmas y no tienes que protegerlo ante nadie o sea no tienes que ir a limpia y decir oye impi protégeme mis manuales como secreto industrial porque pues estarías revelando tu secreto entonces ahí les dejo ese tip sobre la parte de protección de los manuales y nos está hablando que aplica para ranquicias aplica también para modelos de negocio modelos de negocio tradicional tenemos lo que es la circular oferta de franquicia un documento en términos legales que se llega a presentar en esta materia y está expresamente definido en el segundo párrafo del artículo 142 que define a la COF también conocida como la circular oferta de franquicia o a los siguientes temas dice quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se le pretenda conceder por lo menos con 30 días previos a la celebración del contrato respectivo la información relativa sobre el estado que guarda su empresa en términos que establezca el reglamento de esta ley en pocas palabras nos indica que tenemos que revelar la información verídica y sustentable del estado financiero y operativo que guarda mi negocio al momento de estar ofertando mi franquicia es decir le tengo que decir la verdad de las verdades de cuál es la situación que se encuentra mi franquicia cuál es mi cuota de franquicia cuáles son los frutos financieros quién es el titular de la marca qué capacitación te voy a dar qué manuales te voy a proporcionar qué tipo de asistencia te voy a dar porque eso lo que va a lograr es que el franquicatario se sienta seguro del prospecto más bien se sienta seguro de la información que le está ofertando la empresa franquiciante y pueda prácticamente pueda tener una seguridad de inversión y otro de los temas es que aquí señala que para que se pueda celebrar la firma del contrato de franquicia la copse tiene que entregar 30 días previos a la firma de este documento sobre todo para que no incurra en un plazo de tiempo muy largo y no se preste a mal interpretaciones de la información comercial que se presenta a continuación segundo bloque los siete factores de éxito así les voy a revelar la verdad de las verdades del término de franquicia claro estas prácticas tienen mucho que ver con inclusive la planeación estratégica previa que hubo en este sistema de franquicias porque yo lo que les voy a platicar a continuación es cuando ya estás en acción ya estás prácticamente con una de tus primeras franquicias inclusive en un libro que estoy escribiendo que se llamaba siete factores de éxito ya se llamaban los ocho factores de éxito ¿por qué? porque inclusive quisiera hablarles del factor número uno que claro es uno nuevo que estoy añadiendo que es el factor de éxito tiene que ver con una correcta comercialización de franquicia desde ahí empieza un factor de éxito no se trata de comercializar por comercializar no se trata de vender por vender no son quesadillas no son frijoles son modelos de negocio que valen cientos, miles o millones de pesos y para poder otorgar una franquicia tienes que hacerlo de manera muy estratégica el primer punto de ese factor de éxito en cuanto a comercialización es que sepas utilizar los canales adecuados de comercialización es decir hay franquicias que se comercializan más rápido estando en una expo de franquicia hay otras que se comercializan mejor estando en directorios especializados en franquicias hay franquicias que se especializan mejor haciendo desayunos haciendo presentaciones ejecutivas e inversionistas a puertas abiertas hay quienes ¿saben qué? inclusive pasa con estrategias de marketing digital en Facebook para lograr comercializar su franquicia pero recuerden que la comercialización lleva un protocolo ¿sí? un protocolo donde si alguien le dice oye me interesa tu franquicia paso número uno pregúntale quién es de dónde viene cómo se interesa la franquicia de por qué le interesa una franquicia actualmente trabaja tiene otra franquicia tienes que empezar a indagar para llevar los pasos más importantes de una comercialización de franquicia porque en ese proceso tienes que también debes de tener la habilidad de saber si ese franquiciatario puede o no ser la persona indicada la comercialización de una franquicia tiene que ver mucho con su complejidad de inversión y esa es la estrategia de uno de los éxitos para lograr la venta de la misma no es lo mismo estar vendiendo digo déjenme utilizar esa palabra técnica vender porque realmente una franquicia se otorga no se vende pero voy a utilizar la palabra venta vender una franquicia de medio millón de pesos no es lo mismo el protocolo que se requiera para vender una franquicia de tres millones de pesos requiere varios pasos varias evaluaciones varias reuniones de convencimiento evaluar el perfil porque vean un poquito normalmente quien va a invertir en una franquicia de medio millón suele ser una persona física suele ser una persona quien está dispuesta a operar la franquicia quien se enfrenta a una franquicia de tres, cuatro, cinco o diez millones de pesos suelen ser ya perfiles inversionistas que normalmente no van a operar directamente la franquicia sino van a traer a su gerente o a su encargado y ellos mismos van a operar y ellos mismos van a operar la franquicia entonces tenemos que ser audaces de que cada franquicia por su nivel de inversión o por su giro necesito necesito armar un perfil y eso me da introducción a estos siete factores de éxito o fracaso de una red de franquicia y estos siete factores de éxito o fracaso de una franquicia se limitan en esta cadena de valor o sea estos son los responsables que hacen que la franquicia pueda tener un éxito o en su efecto franquicia es decir la empresa franquiciante el centro de distribución tu cadena de proveedores tu propio franquiciatario y la asistencia técnica que le vas a dar a cada uno a cada uno de ellos entonces vamos comenzando y arranquemos con el punto número uno o el factor número uno que es define y elige el perfil de tu inversionista ideal pero también el franquiciatario debiese elegir el perfil ideal de sus colaboradores en otras palabras me refiero a que tu franquiciatario no es aquel que debe tener el dinero es aquel que debe tener el dinero y otros factores adicionales que te permitan identificar si es el factor ideal a que me refiero algunos plachazos que les dejo aquí en pantalla uno diseña un perfil del franquiciatario ideal diseña aquella persona busca aquella persona que te permita que se apasione de tu negocio que permita compartir tus valores tu visión y tu misión de tu negocio el perfil tiene que ver mucho también con qué tipo de personas que a lo mejor requieres un perfil de sexo masculino femenino de qué edad busca personas con buenas referencias personales por ahí parte del protocolo que se requiere para este sistema para poder añadir a un inversionista a una franquicia es que pues necesitas conocerlo si me ha tocado que en una expo de franquicias en un dicen oye fíjate que vi una persona y es que me sacó el dinero hasta la mano o sea tiene el millón de pesos cómo lo voy a desperdiciar oye primeramente sabes quién es segundo sabes de dónde sacó ese millón sabes otra a qué se dedica oye pero tiene el millón espérame tantito les voy a decir algo han cerrado una cantidad de franquicias importantes porque prácticamente no sabían con quién se metieron o sea no sabían que era una persona que inclusive tenía problemas en el buro de crédito no había invertido en otro negocio si resulta que no lo supo manejar tienes tienes que investigar a esta persona pero también trata de saber qué ha hecho qué no ha hecho las referencias personales esas menos de manera muy de manera muy general no tampoco busques que no que haya estudiado en Harvard Stanford que sea amigo de cabecita de algodón que sea primo de López-Gatell no nada de eso no nada de eso sino referencias personales precisas y que nada más cumpla con las características básicas elige a una persona financieramente estable uno de los perfiles ideales recomendados es que elijas a inversionistas que tienen al menos un 10 o un 15% arriba de la inversión es decir si la inversión es de 500 mil al menos que tenga unos no sé unos 100 mil pesos más ahí guardados para enfrentar alguna eventualidad financiera que se llegue a presentar claro podemos encontrar muy buenos perfiles hablando de personalidades y habilidades pero resulta que a lo mejor no tiene la inversión total mi recomendación es que al menos el criterio para poder aceptar a un perfil inversionista que haya cumplido con todos los aspectos y que solamente el financiero sea el complicado es que al menos tenga el 60% de la inversión y el otro 40% existan opciones de financiamiento de crédito de fondeo de cualquier otro esquema que el otro 40% lo permita para poder emprender la franquicia pero si dice que de toda la inversión nada más tiene el 20 o el 30% yo no lo quiero que lo vean de una manera errónea ni discriminatoria pero si mi franquicia es de medio millón y nada más tiene 100.200.000 pues puede haber una afectación más adelante porque no pueden enfrentar a una eventualidad financiera entonces focalízense mucho y el ideal de ideales es que tenga toda la inversión y preferentemente un 15% arriba de la inversión total define si es un franquiciatario operador porque hay dos características en una situación del otorgamiento de una franquicia es yo otorgo franquicias a solamente inversionistas que la vayan a operar o sea que estén ahí todos los días operando y hay franquicias que realmente no obligan a que el inversionista lo opere sino que más bien contrate a su gerente y lo opere entonces toma en cuenta al momento de comercializar tu franquicia con qué tipo de franquiciatario quieres te estás esperando a uno operador o a uno no operador porque los dos son válidos pero tomen en cuenta que la mayoría de ellos la mayoría de ellos déjenme decirles quienes ponen su corazón y su pasión son aquellos que le van a poner mucha lealtad y responsabilidad a la franquicia hay inversionistas que buscan franquicias en un giro en especial entonces cuando te enfrentes a inversionistas que están diciendo es que ando buscando una franquicia de una cafetería o algo de alimentos o algo de gimnasios o algo de tecnología normalmente esos 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 inversionistas que están buscando franquicias por giros quiere decir que ellos la van a trabajar sí entonces si vas a poner a comercializar tu franquicia y eso obviamente se los digo por un tema de un estudio que realizamos quien realmente dice es que ando buscando una cafetería ando buscando algo de hoteles ando buscando algo de salud es porque les interesa el giro y es que tienen cierta experiencia en el giro entonces es muy probable que ellos la vayan a operar respeto un elemento necesario para mantener una relación armoniosa por ello es que necesitamos investigar quién es y parte del proceso de otorgamiento de franquicia he de comentarles que antes de demostrar la COF antes de mostrar la información financiera antes de mostrar inclusive invitarlos a una de sus unidades para que prueben el producto y demás yo les sugiero una primera entrevista esa primera entrevista le llamo yo la entrevista de empatía esa entrevista de empatía tiene que ver mucho con la sensibilidad que va a tener la empresa franquiciante con el franquicetario y que también al menos en esa charla se van a llevar y eso estamos hablando como un tema de feeling ustedes saben que a lo mejor puede ser una persona que tiene el capital que está dispuesta a invertir pero saben algo a lo mejor es una persona que no se adaptó al modo de operación a que inclusive no sé fue muy arrogante en las entrevistas y yo sugeriría que la pensaran dos veces antes de añadir a un inversionista que prácticamente tiene ese tipo de comportamientos y claro que eso es muy válido en este sistema porque realmente si estamos hablando de que suponiendo que el contrato de franquicias está 5 años 6 años 7 años vas a lidiar con esa persona y lo mejor en un sistema armonioso de una franquicia es que el de franquicia antifranquicetario se lleve bien porque les voy a decir un secretito y ese secretito es que ha habido franquicias y adivinen por qué han cerrado porque entre franquiciante y franquiciatario no se llevaron bien sorpresa era una franquicia buena el producto era formidable el servicio era formidable el local era una de las mejores ubicaciones la asistencia técnica era una de los mejores sistemas de capacitación número uno CRM CRP figúrense así como que la franquicia ideal pero el factor que no consideraban es que entre franquiciante y franquiciatario lo más no se llevaba no había empatía no había compatibilidad y ese fue uno de los factores que hizo que la franquicia no funcionara que tal por eso es que este lo pongo como uno de los factores importantes el perfil del franquiciatario y finalmente pues crea un manual de recursos humanos para el franquiciatario a qué me refiero ya conseguiste el franquiciatario ideal ahora el reto es que el franquiciatario contrate al personal de la franquicia ideal y no lo contrate ahí a la a la viva México lo contrate con protocolos de perfiles con protocolos de este si debe tener experiencia en experiencia en medios adecuados y no los contrate de manera muy general porque crean lo que el hecho de que una franquicia y eso pasa en los negocios tradicionales no me dejarán mentir ustedes o sea contrata a personal que no tenga los perfiles así sin ojo cerrado puedes llegar a tener suerte pero si no pues va a haber mucha rotación de personal va a haber mucho mucha contaminación mucha toxicidad de personas como la que tenemos ahorita dibujando ese tipo de cosas ¿no? esas personas no deben de estar en tu compañía porque lo que van a hacer es contaminar el ambiente laboral y eso puede afectar el éxito de la franquicia entonces sugiero a grandes rasgos que también el franquiciatario sepa cómo contratar a su personal de qué manera lo puede contratar y obviamente considerar los perfiles del puesto que se requiere uno diseña y ejecuta este perdón dos el factor número dos el primero fue elige un buen perfil de tu franquiciatario y que el franquiciatario elija sus perfiles de la franquicia punto número dos factor número dos es diseñar y ejecutar un plan de asistencia técnica y supervisión efectivo rentable y estratégico ¿por qué pongo por qué pongo la palabra rentable y estratégico? porque la palabra asistencia técnica es lo equivalente a dar auditoría auditoría que puede ser presencial que esa auditoría presencial ir a las franquicias hacer un chequeo visual si cumple o no cumple está utilizando los manuales de operación todo está muy bien oye pero eso lo va a hacer semanalmente espérame tantito semanalmente imagínate si eso lo multiplicas por cinco franquicias por diez a nivel regional por veinte a nivel nacional en la torre son excesivos gastos de viáticos y eso prácticamente va a mermar la utilidad de la empresa franquiciata entonces cuando hablo de rentable es que tienes que tener la habilidad de saber con qué frecuencia vas a dar esa asistencia técnica presencial si va a ser quincenal si va a ser mensual si va a ser trimestal si en algún momento vas a utilizar herramientas tecnológicas o no herramientas tecnológicas ¿a qué nos referimos con asistencia técnica? la asistencia técnica debe de basarse específicamente en el tipo de negocio giro y tamaño ¿qué es esto? no es lo mismo ir a dar una auditoría a una franquicia de una cafetería a una franquicia de un gimnasio a una franquicia de una tienda que comercializa productos de belleza a una franquicia de eventos sociales cada una debe de tener su razón de hacer por su tamaño la etapa de la vida de cada franquiciatario es decir cuál es su contrato de franquicia para saber si vamos a dar una asistencia técnica mensual trimestral semestral o inclusive puede ser quincenal saber si vamos a estar revisando casos especiales déjenme mover aquí este poquito de aquí ok casos especiales la etapa de la vida del franquiciatario tipo de negocio la estructura financiera de la empresa franquiciante ¿a qué me refiero con eso? a la estructura a que prácticamente el hacer o llevar a cabo asistencias técnicas auditorías porque hay algunas que se consideran por ejemplo como los famosos Mr. Shopper ¿no? que esa mecánica de auditoría consiste en tú disfrazarte como un comprador misterioso y evaluar qué tan bien están atendiendo si están utilizando el speech de venta si te están ofreciendo un producto a través de cross selling si te están ofreciendo un producto a través de out selling yo qué sé ¿no? de cualquier mecánica pero eso hay que ver que lo vamos a tener que hacer con cada franquicia pero no lo podemos hacer cada semana porque eso cuesta ¿sí? y si cuesta tenemos que ponderarlo y proyectarlo en base al número de franquicias y la creatividad del franquiciante tiene que ver mucho con cómo vamos a dar la auditoría bueno la auditoría puede ser a través de Mr. Shopper puede ser auditorías programadas no programadas la auditoría puede ser inclusive a través de una del CRM del RP o sea la empresa franquiciante si en términos legales lo dice en un contrato la empresa la empresa franquiciante es susceptible de poder entrar a los sistemas tecnológicos o al software del franquicatario con la única finalidad de simplemente saber si está vendiendo o si no está vendiendo si tiene de alta las promociones si no tiene de alta las promociones si está prácticamente teniendo el inventario correcto en sistema porque eso más que más que entrometerme o ser chismoso es más bien cómo yo le puedo ayudar a mis franquiciatarios si algo lo están haciendo mal y como les comenté realmente la asistencia técnica comienza desde la comercialización de franquicia desde cómo le vas a dar el derecho de uso de marca cómo le vas a garantizar el territorio cómo le vas a dar asistencia técnica para localizar su local comercial le vas a dar asistencia técnica para un diseño diseño gráfico le vas a dar capacitación inicial asesoría legal campañas publicitarias de arranque manados de operación accesos de sistemas de control pero en estricto sentido la asistencia técnica se define se define de la siguiente manera la asistencia técnica se establece en los siguientes conceptos en esta materia y estos conceptos son asistencia técnica para la ubicación y la geolocalización de locales comerciales es decir la empresa franquiciante debiese asesorar al franquiciatario para decirle en qué lugares en qué zonas en qué avenidas en qué plazas comerciales necesita salir a buscar su local comercial programas de preapertura ¿qué es esto? la empresa franquiciante se puede encargar ya sea de construir de adecuar de remodelar a la franquicia le puede ayudar o en su defecto la empresa franquiciante es la encargada de decirle cuáles son los lineamientos de adecuación de pisos paredes techos lámparas escritorios qué tipo de computadoras qué tipo de cocinas con quién las puede comprar a qué precio las puede comprar eso es asistencia técnica la asistencia técnica también está implícita en la capacitación que le vas a dar y esta es vital en compras y abastecimiento dónde pueden comprar con qué proveedores pueden comprar ya están autorizados locales o inclusive de otra especie control de operaciones cómo el franquiciatario puede controlar a su equipo de trabajo mercadotecnia definitivamente tú le tienes que dar consejos o estrategias a tu franquiciatario de cómo sacar publicidades locales de proyectos perifoneos estrategias de marketing digital no sé invitaciones de algunas figuras célebres yo qué sé le tienes que decir algunas estrategias de marketing tipo de publicidad algunas consejos de administración inclusive nosotros he de comentarles es que tenemos abiertos varios cursos donde le damos a franquiciatarios sobre cursos de administración de negocios o sea a pesar de que ellos invirtieron en una franquicia y demás creo que necesitan adoptar ciertas estrategias de cómo manejar la rentabilidad de su negocio cómo no gastar mucho cómo realmente saber si están en un punto de equilibrio porque ellos tienen que devolver autónomos en su estrategia financiera asistencia técnica en actualización de manuales claro la empresa franquiciante es la única responsable de proporcionar actualizar mejorar o cambiar manuales los manuales de operación y aquí es en donde también viene una de las esencias más importantes de los factores de éxito tecnologías de información ERP CRM que si van a crear una app que si van a crear a lo mejor un sistema donde ya van a poder pedir los clientes a través de una app cuando lleguen al lugar ya le van a entregar el producto todo eso es asistencia técnica que le va a dar la empresa franquiciante a los franquiciatarios seminarios convenciones padrísimo esto está esto está genial la empresa franquiciante en estas actividades lo que busca es crear eventos seminarios o convenciones para reunir a todos los franquiciatarios y poder hacer una práctica más bien una reunión de buenas y malas prácticas reuniones de capacitación quejas y sugerencias normalmente estas convenciones terminan con una cena con un evento de regalos rifas puede ser en un hotel en una playa me ha tocado ir a algunas convenciones de algunas franquicias y son padrísimas traen conferencistas nacionales internacionales traen a famosos llevan a Guillermo Cerón es una broma bueno a veces me han invitado a dar alguna plática algunas marcas comités para saber si va generando algunas innovaciones de productos o servicios a las franquicias tropicalización de negocios si una franquicia y nos ha pasado por ejemplo de aquí de México quiere ir al norte a Sonora a Tijuana a Sinaloa los norteños y hablo norteño porque yo soy de Hermosillo Sonora debe comentarles no les dije nada más que llevo 19 años aquí en la Ciudad de México pero por ejemplo allá los norteños en Hermosillo en Culiacán son norteños ya saben son tercos y aparte su cultura alimenticia es algo distinta entonces tienes que ponerle mucha abundancia no le tienes que darte aquí al pastor con una tortillita así porque allá comen burros percherones de un kilo casi casi el taco entonces no le lleves taquitos de 50 gramos porque te van a mandar a volar tienes que tropicalizar tu producto a cada una de las zonas y si te vas a otro país peor tantito tienes que hacer un estudio cultural socioeconómico político de cómo puede llegar a favorecer o afectar a la franquicia la auditoría también tiene que ver mucho la asistencia técnica tiene que ver con auditorías de calidad muy parecidas a las auditorías de ISO 9000 quien tenga noción de esto es simplemente es ir a hacer auditorías de procesos y procedimientos en otras palabras es cerciorarte que el franquiciatario está llevando a cabo todos los procedimientos que dice el manual de operaciones que si dice una vez que llegas paso 1 abrir 2 encender computadora 3 abrir con puerta 4 contar el producto 6 la auditoría de procesos de calidad de calidad de procesos tiene que ver con cerciorarse que lo que dice el manual lo estén haciendo y ahí es en donde también entra mucho la cuestión de mejora continua yo tengo que asegurarme que lo está haciendo bien toda esta asesoría y auditoría como lo ven aquí en pantalla puede ser de dos modalidades asistencia remota y asistencia presencial la asistencia remota auditoría puede ser Mr. Shopper puede ser una auditoría programada o puede ser una auditoría no programada y cuando hablamos de asistencia técnica presencial pues también puede ser presencial Mr. Shopper presencial programada y no programada ya expliqué la Mr. Shopper la programada es franquicia auditorio este voy a ir en un mes el día lunes va a ir un asesor va a ir un supervisor va a ir nada más a revisar que todos pues tengan una estandarización en su uniforme y va a ir a revisar que todo esté bien bla 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 ¿qué es lo que pasa con esa auditoría? no pues que el franquicia le dice ahí va a ir Guillermo ahí va a llegar y así llega Guillermo y todos con el uniforme todos muy bienvenido Guillermo que va a venir a hacer una auditoría todos impecables ¿no? pero ¿qué pasa con la tercera? que es la auditoría no programada vámonos ahí viene lo bueno que es cuando le caes sin avisar ¿no? así como los del SAT que te caen sin avisar ¿no? esa auditoría te genera más información de calidad ¿por qué? porque llegas prácticamente a ver si abrieron si cerraron a la hora si están utilizando el sistema si están empacando en el producto si están diciendo buenos días sonriendo si están diciendo según el manual que le vaya muy bien porque la sonrisa es lo mejor de él si eso dice el manual de operaciones lo tiene que decir el administratario y si no lo dice algo malo está pasando por eso es que la asistencia técnica es el segundo factor de éxito o fracaso de un modelo de franquicia punto número 3 diseño diseña un excelente programa de capacitación con un buen contenido y frecuencia de impartición te voy a dar un trajito a mi agua para seguir con eso 3 diseña un excelente programa de capacitación pero ahí les va con un buen contenido y su frecuencia de impartición y aquí prácticamente lo dividimos en las siguientes capacitaciones cuando me refiero a un sistema de capacitación no significa que prácticamente le vamos a dar una embarradita rápida al transmisatario y listo he de comentarles que desafortunadamente lo digo y obviamente no es una marca asesorada por nosotros déjenme aclararlo y resumirlo es que ha habido ha habido franquicias que firman el contrato y demás les dan un manual y le dicen léetelo por ahí y pues bueno a operar y me quedo yo así oye y nunca te capacitaron no pues no nunca me capacitaron me dieron un manual me dijeron léelo estúdialo te vamos a hacer un examen y ponte ya a operar digo eso eso puede ir inclusive contra la ley pero eso también es algo antiético o sea no capacitar y eso lo sabemos en cualquier empresa en cualquier industria cuando alguien es contratado pues lo tienes que capacitar eso es casi una ley una ley general organizacional existen los distintos los distintos tipos de capacitación que les voy que les presento en que les presento en pantalla espérenme un tantito que aquí ya se me adelantó el cuarto ya les estoy revelando mucha información ok viene lo que es entonces capacitación número uno capacitación inicial y de arranque en las instalaciones de la empresa franquiciante esta primera la sugiero que la lleven a cabo con la intención de que el franquiciatario se capacite en las instalaciones o en la escuelita de la empresa franquiciante donde la empresa franquiciante debiese tener por ejemplo ya listo un pizarrón por eso le llamo ya la escuelita ¿sí? donde prácticamente va a venir el franquiciatario y los colaboradores del franquiciatario a capacitarse en esta capacitación suele ser capacitación técnica y capacitación teórica ¿sí? y cuando hablo técnica teórica es que ahí hacen simulaciones y de a ver pásale Juan mira si viene un cliente ¿cómo lo atiendes? ok ¿cómo vamos a almacenar? ¿cómo le vamos a atender? esta capacitación es una de las más importantes que debe haber en el sistema de franquicia sin embargo está una segunda que se considera como la capacitación inicial de arranque en las instalaciones de la franquicia previo a la apertura es decir una vez que ya pasaron y cumplieron con esta capacitación ahora lo que seguimos es que en la futura franquicia en el local comercial de la franquicia o ya sea en las instalaciones virtuales de una franquicia vamos a hacer una segunda capacitación pero sobre todo para corroborar y poder repetir las buenas prácticas aprendidas de la capacitación inicial uno pero ahora en las instalaciones de la franquicia sobre todo para poder lograr que los colaboradores se aclimaten a lo que aprendieron en las instalaciones de la empresa franquicia por eso es que esta segunda se considera como la capacitación inicial de arranque previo a la apertura de la franquicia abre la franquicia se hace la inauguración se hace todo padrísimo y que creen ahí normalmente sugerimos una tercer capacitación pero que se llama capacitación inicial durante la apertura de la franquicia es decir uno de los capacitadores expertos de la empresa franquiciante va a estar ahí como chinche como garrapata y así le llamo porque literal así está a ver ahora sí ya es un público aquí ya no es una simulación ya está entrando un cliente yo quiero ver cómo lo estás haciendo y eso aplica mucho para cualquier negocio de alimentos y bebidas de servicios de productos de prestación de servicios de cualquiera está un está un capacitador en tiempo real viendo cómo lo haces no para que en caso de que no lo hagas bien no te regañe sino más bien te oriente a realmente corregir eso estas capacitaciones tienen que ser muy rápidas tampoco es de que se quede un mes estoy hablando que una vez que abre puertas al público puede estar una semana dos semanas como máximo porque también esos son costos de operación entonces hay que tener cuidado con eso tener un capacitador ahí dos semanas tiempo completo puede estar entonces cuidado cuidado con esa con esa inversión sin embargo ¿qué creen? ahí normalmente es cuando la mayoría de las franquicias se estancan ya dice que la capacitación y Guillermo me dijo que en la empresa franquiciante después en la franquicia y una semana después de abrir listo pero lo que de repente no me hacen caso y una de las cuestiones de las capacitaciones que también funcionan es la también conocida la capacitación de mejora continua que es aquella capacitación que tiene que ver con dar las buenas prácticas con estar inculcando el uso de procesos y procedimientos estar motivando y capacitando continuamente al personal y esta puede ser bimestral puede ser trimestral puede ser semestral anual pero continuar dando capacitación y más aún que si en la franquicia hay implementación de nuevos productos nuevos servicios cambiaron el manual de operaciones trajeron una nueva armadora trajeron una nueva cortadora trajeron un nuevo sistema ERP para cobrar pues obviamente eso es una capacitación de mejora continua y se tiene y se tiene que dar y les presento la capacitación donde realmente la mayoría de las franquicias lo necesita urgentemente la capacitación de bienestar laboral o también conocida como la capacitación de desarrollo humano ¿cuántas franquicias le dan capacitación a sus franquiciatarios de team building o de alto desempeño de trabajo en equipo de risoterapia de relajación de motivación yo creo que los puedo contar con los dedos de mis manos y ahí está uno de los secretos para mantener leal a tus franquiciatarios darles esa inyección esa dosis de capacitación en términos de recursos humanos ahí es en donde radica también uno de los verdaderos éxitos en esta en esta materia entonces punto número 3 es lo que es la capacitación en 3 aspectos la inicial la de mejora continua y la de bienestar laboral número 4 o factor número 4 elabora el mejor manual de operaciones y define su tipo de transferencia de tecnología el manual de operaciones lo es todo y no es de que digo no lo dije pero soy ingeniero industrial y estoy obsesionado con la parte de estandarización la parte de certificaciones de norma estoy obsesionado con paso 1 paso 2 si no regresa el paso 3 y hasta y hasta hasta que creen le hice un manual de operaciones a nuestra señora de la limpieza de intendencia y dije Guillermo te pasas oye espérame pero pues es que tenemos que decirle cómo es que tiene que hacer la limpieza cómo lavar el trajo o cómo entonces y en una franquicia eso es vital tener un manual de operaciones si tú quieres empresario y eso va para ti tu empresario si quieres que hagan las cosas también como tú díselo y transmítese a través de un manual de operación estos manuales de operaciones pueden ser manuales de operaciones este bueno manual de operación en mis términos un manual de operaciones es toda la operación de un negocio que es en términos comerciales administrativos legales de marketing de inventarios de logística de contabilidad todo ese cúmulo yo lo considero como un manual de operaciones pero bueno estamos hablando que debes de tener manuales operativos administrativos manuales de recursos humanos perfiles de puestos manuales de identidad corporativa eso es indudablemente importante ¿para qué? para que el franquiciatario siga tus lineamientos sobre la estandarización y uniformidad de tu logotipo ¿para qué? para que no ande variando colores tamaños aplicaciones de repente te encuentras ahí un banner de promoción este día del padre ¿no? y pone el logotipo así resulta que lo alargó y le puso abajito unas florecitas y dije dale voy a poner aquí dos tres colorcitos le dan la torre a la imagen por ello es que si el franquiciatario va a participar en sacar una publicidad dale una guía de cuáles son los colores y aplicaciones autorizadas en caso de que no entonces lo que yo te sugiero es que tu empresa franquiciante te dediques exclusivamente te dediques exclusivamente a hacer todo el diseño todo el diseño y prácticamente le mandes el arte a tus franquiciatarios para que ellos lo apliquen o lo impriman transferencia de tecnología ¿cómo transfieren los manuales? pueden ser impresos pueden ser en la nube alojados en la nube en Dropbox en Google Drive en otras plataformas a través de videos diagramas de flujos cuadros sinópticos establece manuales de capacitación indícale a tu franquiciatario cómo capacitar cómo él mismo puede capacitar a sus colaboradores cómo medir su desempeño y cómo evaluar la capacitación de cada uno de ellos utiliza videos interactivos tutoriales ahorita franquicias obviamente ya con una trayectoria avanzada es increíble o sea tienen manuales de operación ya en la nube en videos donde dicen por ejemplo ponle play hola ¿qué tal? soy Guillermo Cerón tu capacitador bienvenido franquiciatario veamos el primer número aspecto servicio al cliente primer punto procedimiento de cómo dar bienvenida cuando llegue un cliente le vas a decir hola ¿qué tal? soy imagínense tener manuales así genial ¿no? de hecho yo los estoy armando para 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 frontin porque inclusive no les dije pero somos somos asesores somos consultores somos coaches de materia de franquicia y tenemos nuestra propia franquicia ¿no? también hemos desarrollado nuestra propia franquicia que va muy vinculada a la parte de de dar capacitaciones seminarios y cursos online y después les platico de qué tratados entonces utiliza videos utiliza manuales efectivos para transferir esa tecnología y va de nuevo si quieres que hagan los franquiciatarios quieres que operen también como tú lo has hecho díselo a través de un manual capacítaselo a través de un manual y audítalo a través de un manual de operaciones para asegurarnos que está en lo correcto punto número 5 planea e implementa un centro de distribución de este o comisariato para mantener estandarizado tu producto generar economía de escala y generar ingresos importantes un centro de distribución para industrias cuyo consumo es de prácticamente el mismo enfoque ¿qué estamos buscando? un punto importante es que si te vas a dedicar tú como empresa franquicia antes de distribuir el producto o servicio o un producto perdón a tus franquicias es muy importante que de tiempo en tiempo implementes un CDI porque aquí va a venir también uno de los modelos más importantes de una empresa de una empresa franquicia los objetivos de un CDI es controlar la materia prima y los insumos controlar los costes o los costos a través de la estandarización y sistematización reducir los costos porque ustedes saben a lo que se considera como economía de escala a mayor compra de volumen menor el precio que yo voy a tener del proveedor entonces cuando ya estamos hablando de centros de distribución robustos es pues yo te voy a comprar mucho el proveedor me va a dar precio preferencial y yo voy a tener la capacidad de poder dar descuentos o tener un buen margen de utilidad al momento de venderlo a los franquiciatarios te permite tener control de calidad claro optimizar operaciones en sucursal es decir el hecho de que implementes un CDI y un comisareto es que le vas a decir a tu franquiciatario a ver franquiciatario no le vas a hablar al proveedor 1 al proveedor 2 al proveedor 3 y al proveedor 4 ¿qué crees? le vas a hablar a un solo proveedor que soy yo entonces no vas a tener tanto relajo administrativo porque todo te lo voy a suministrar yo y esa es una de las grandes ventajas que se obtienen al momento de comercializar tu franquicia y reduces contingencias de errores de errores operativos implementar un CDI tiene una estrategia tiene una razón de ser un CDI es casi casi otra empresa una empresa que en estricto sentido debe estar comprendido de varios aspectos como una definir un CDI se alimenta de cuál es tu estrategia de crecimiento como les comenté no es lo mismo implementar ahorita un CDI para una franquicia como para 10 franquicias un CDI requiere de una planación de la operación de un sistema de distribución de un sistema de logística de un sistema de ventas porque ahí tus clientes como centro de distribución ¿quiénes son? tus franquicias necesitas implementar tecnología de información y recurso humano y todo este sistema se implementa para prácticamente vender el producto a tus franquicias cuando se implementa un CDI como les comenté en el momento en el que vas teniendo una cantidad importante de franquicias o sucursales propias y vas invirtiendo capital en la infraestructura para la implementación del mismo y esto es sumamente importante yo no quisiera que en el mundo de franquicias franquicias mexicanas sobre todo cuando vayas a comprar un producto te digan no ese no tengo ¿y por qué no tienes? ¿por qué no me llegó el pan? ¿y por qué no me llegó el pan? porque la empresa franquicentro no me lo mandó ¿y por qué no me lo mandó? porque no tiene un centro de distribución bien definido ¿qué tal? entonces es muy importante que tengamos muy definido un centro de distribución y que va a ir creciendo conforme al plan de expansión esto prácticamente les paso rápido unas láminas que de una conferencia que fui hace un año a Grupo Alsea Grupo Alsea es una empresa franquiciante para decir para un ejemplo es una empresa franquiciante mexicana que administra y opera franquicias internacionales que ellos tienen las licencias de Burger King de Don Spisa de Starbucks inclusive vean ellos tienen 3.438 unidades en operación franquicias en operación y todavía aparte de que operan en México operan en España Argentina Colombia Chile y Brasil tienen lo que son Domino's Domino's Pizza Starbucks Burger King Bips Chili's Italianis El Portón P.F. Shams Archie's California Pizza Kitchen entre otras entre otras marcas que sin lugar a dudas algunas son operadas por ellas y otras sublicencian franquicias a terceros pero aquí llego con el tema de Sedi ellos tienen 74.500 metros cuadrados de centros de distribución de los cuales 10.004 metros cuadrados son de cámaras perdón son de centros de almacenaje 1.761 metros cuadrados de cámaras de refrigeración y 5.463 metros cuadrados de cámaras de congelación o sea una cosa criminalmente gigantesca bueno pues es que es para suministrar una cantidad impresionante de franquicias de los cuales me paso rápidamente esa lámina de los cuales tienen 5 principales CERIS o centros de distribución el primero está ubicado en Hermosillo, Sonora para distribuir a 110 tiendas en Sonora, Sinaloa y todo Baja California norte y sur el segundo está establecido en parte en Estado de México y Querétaro para distribuir producto a 1.347 franquicias el tercero el tercer centro de distribución está en Cancún para distribuir a 88 franquicias que están ubicadas en Quintana Roo Yucatán, Campeche y Tabasco y el cuarto está ubicado en Monterrey para distribuir a 264 franquicias que están en todo Nuevo León Tamaulipas Durango Coahuila Chihuahua y Zacatecas claro les estoy hablando ahorita de un tema muy robusto pero poco a poco Grupo Alcea así como otros grupos mexicanos están implementando centros de distribución porque el negocio de ellos está en la distribución de ese producto en la venta de esos productos hacia sus franquicias para que ellos a su vez lo vendan al consumidor final increíble y esos monstruos prácticamente van creciendo sé por ahí que hay unos temas por la contingencia que las franquicias y demás pero bueno hay que nada más entender que estos sistemas son implementados para lograr una estandarización a lo mejor la hamburguesa de Domino's Pizza la hamburguesa de Burger King no es tan buena la pizza de Domino's Pizza no es tan buena pero sus sistemas de capacitación sus sistemas de asistencia técnica sus sistemas de auditoría sus sistemas de motivación solo les puedo asegurar que son número uno y eso es lo que hace que estén por arriba de muchas muchas franquicias ok punto número seis estudia define y selecciona la mejor ubicación estratégica y esto prácticamente es un tema de un muy buen amigo de un muy buen empresario colega que nos habla y yo también les comparto que realmente el local es uno de los puntos críticos y más importantes de una franquicia y de una no franquicia o sea de un local tradicional la ubicación y el local comercial sí importa y estamos hablando que la ubicación de un local comercial depende de cinco factores estratégicos el primero tiene que ver el primer factor ok sí confirmado Diego el primer factor tiene que ver mucho con déjenme agarrar aquí este la prueba de fuego la prueba de fuego nos indica ya estás listo para crecer ya tienes tu planeación estratégica ya tienes definido bien el perfil de tu consumidor ya tienes definido tu plan de expansión sí listo paso uno cumplido el número dos es definir el cliente potencial ¿sí? no es que viste un local en por ahí en la Condesa en la Roma en Santa Fe y dijiste de aquí soy espérame tantito definir tu perfil de cliente es saber qué edad qué sexo qué costumbres cómo compra de qué manera compra qué profesión tiene la pregunta ¿es el local que viste en Santa Fe realmente atiende a ese público? no pues casi no a ese público entonces tienes que definir realmente de manera muy rigurosa quién es el perfil ideal para que ya definiendo el perfil ideal identifique zonas potenciales que no es otra cosa más que definir ese perfil ideal en dónde está ok zonas potenciales significa ok está en estos municipios en estas ciudades en estas zonas geográficas y cuando haces esa investigación es en donde ya vas definiendo en estas zonas es donde tiene que estar mi local comercial no es no es este colocarte en locales sin tener prácticamente no definidos sus criterios porque de verdad gran cantidad de franquicias fracasan y lo que no saben es que fracasan porque prácticamente el nicho de mercado al que atendía no estaba a la redonda donde estaba eso sí pero era un súper local donde me lo dieron bien barato y era de mi primo y estaba en avenida reforma pero eso es lo que pasa también con no tener definido ya que tienes zonas potenciales ya vas y sales en búsqueda de inmuebles ya sales a buscar locales ok en esta zona ¿dónde tienen que estar estos locales? bueno tienen que estar en avenidas transitadas medianamente transitadas vehicularmente hablando o peatonales cerca de plazas comerciales cerca de bancos al lado de escuelas que al menos existan dos ozo cerca de mi local comercial o al menos exista una panadería cerca de la mía tienes que salir a hacer la búsqueda de locales comerciales y cuando ya vas definiendo y ubicando algunos locales comerciales que cumplen con todas las características anteriormente potenciadas viene el paso número 5 que es el sondeo que es el sondeo de locales comerciales simplemente encuestar verificar y preguntar si realmente en ese local comercial sería factible contratar el mismo para considerar cuántas personas estarían dispuestas a comprar el producto en esa esquina en esa calle que dijimos que era en frente de un Starbucks y al lado de una escuela porque ahí existe un 80% de tráfico de este público entre 20 a 35 años sexo masculino que estén bla 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 tanto rollo bien tanto rollo y crean lo que las grandes franquicias y franquicias mexicanas franquicias internacionales utilizan todos estos métodos para que realmente su porcentaje su porcentaje de fracaso sea mínimo ojo yo no estoy diciendo que esto te va a decir que tengas un porcentaje cero de fracaso no si vas a tener un porcentaje muy probablemente de fracaso por ciertos factores incontrolables recuerda pero de elegir un local comercial con estadísticas y métodos yo creo que es muy diferente elegir un local al método feeling como dice mi amigo Julio que dice no pues yo creo que este local si puede funcionar que porque pues es que ve está bien grandote está enfrente del IMSS imagínate cuánta gente sale y lo que no supiste es que estabas vendiendo un producto que esas personas que salen del seguro social no están dispuestas a pagar el ticket promedio de ese producto entonces mucho cuidado mucho cuidado con este punto y es uno de los temas más importantes que hay que tomar en cuenta para tu modelo de franquicia y que inclusive hay un libro un libro que les vamos a platicar en otros seminarios de hecho en otro seminario que vamos a tener en agosto sobre un libro que habla de cómo elegir evaluar y estudiar locales locales comerciales y vayamos con el séptimo ¿cuál creen que sea el séptimo y último factor de éxito de una franquicia? Adivinemos y este es la innovación inyecta continuamente innovación estratégica en tu modelo de franquicia ya le van tres consejos la primera parte de la innovación es adecua tu producto o servicio que existe ahorita a un nuevo mercado opción dos adecua tu segmento de mercado existente a un nuevo producto o a un nuevo servicio o en su defecto crea nuevos modelos y formatos de franquicia la parte de la innovación tiene que ver mucho con ¿cómo es que grandes franquicias innovan? caso número uno McDonald's ¿cuál es el producto de McDonald's? el producto de McDonald's la hamburguesa la hamburguesa y estos productitos que manejan están por ahí adicionales pregunta número dos ¿cuál es el negocio de McDonald's? bienes raíces seguramente voy a escuchar ahí que tal rollo que dice pero quiero centrar un poquito en su modelo de negocio en su concepto ¿cuál es el modelo de negocio de McDonald's? el modelo de negocio de McDonald's segunda seguramente muchos contestarán pues felicidad entretenimiento los niños pues efectivamente ese es el modelo de negocio de McDonald's donde tras una famosa cajita feliz tras una zona de juegos hace que el niño tenga una felicidad un sistema de entretenimiento y eso es lo que hace que McDonald's pueda generar una posibilidad de ingresos ¿a qué me refiero con ingresos? ¿cuál es el costo de producción sin entrar en muchos detalles? ¿cuál es el costo de producción de este producto que estoy señalando la cajita feliz? mandar a hacer este pedazo de cartón más esto que parece hamburguesa más este este más este refresco las papas su 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 bolsita y demás todo y el monito de plástico que mandan a hacer a China todavía todo eso en conjunto su costo de producción yo les puedo decir que muy probablemente no pueda acceder de los 6 pesos 7 pesos ¿cuál es el precio de venta de este producto? 40 50 60 70 pesos Dios mío santo McDonald's está por arriba del 600% de utilidad sobre un producto ¿y por qué? porque la hamburguesa es muy rica porque el refresco es muy rico porque el monito es uno de los mejores del mundo no porque realmente lo que está vendiendo es una experiencia de felicidad y aquí empezamos con el tema de innovación la experiencia es la que está generando las utilidades las riquezas de las empresas la cuestión es de que si tú generas experiencia cóbrala la experiencia no es gratis caso número 2 Starbucks ¿cuál es el producto de Starbucks? el producto de Starbucks es el café indudablemente es el café y los productos adicionales ¿cuál es el negocio de Starbucks? ¿cuál es el modelo de negocio de Starbucks? por ahí seguramente viajarán muchas ideas en su mente pero el modelo de negocio de Starbucks está en la parte de la generación de la generación de estatus la generación de marcas ¿saben? de decir yo soy una persona de cierto estatus porque consumo producto de Starbucks desde una perspectiva y la otra hablamos que es un lugar de oficina virtual por ahí le llaman entonces es una combinación muy poderosa porque ciertamente Starbucks tiene un modelo muy bonito en cuanto a temas de interiorismo o sea tiene un tema de una experiencia de sus instalaciones sus sillas su distribución su fachada su menú su tema operativo el acomodo sus procesos de atención y demás o sea tienen cuestiones operativas de interiorismo y administrativas impresionantes que tienen el mejor café no es cierto está rico hay algunos productos que sí hay algunos productos que no digo sin agraviar a los fans de Starbucks pero entonces ¿cuál es el modelo de negocio de Starbucks? el modelo de negocio es que prácticamente tú tengas una experiencia de marca que si me ven así digo aquí tengo una tasa de front y no es por hacer publicidad pero bueno supongamos que yo tengo un vaso de Starbucks y le digo no que las franquicias chicos y todo el rollo indirectamente van a decir tiene un vaso de Starbucks o sea este güey es Starbucks o sea que no es lo mismo que me hubieran visto con un café de Andati o sea un vasito de Andati mire este güey no alcanza para un Starbucks se fue a comprar aunque no lo crean eso es lo que quiere impactar esta marca que tú pertenezcas a un sector específico pero el que tú pertenezcas a un sector específico el que tú tengas un asiento wifi sillones muy padres este rollo tiene un precio y ese precio lo pagamos en el producto quiero poner el ejemplo rápidamente del producto más barato más económico en Starbucks el café el café americano express que es el café americano su costo son 235 mililitros de café más el envase y la tapa que le ponen su costo de producción en economía es cada cuanto les gusta unos 3 pesos 2 pesos lo venden en 37 pesos el más barato o sea están por arriba del 600% de utilidad porque es el mejor café no es cierto hay mejores cafés pero lo que están vendiéndose ellos es la experiencia y lo cobran en el producto el caso el caso dominos producto pizza negocio entrega de producto en menos de 30 minutos esa es su oferta de valor pero esa experiencia no es gratis esa experiencia te la cobran en el producto por lo tanto los clientes no compran perdón los clientes compran conceptos experiencias soluciones y no productos la diferencia proviene entre el negocio y casi nunca del producto que es un producto un portafolio de cosas tangibles que factura una empresa que es el negocio el concepto o experiencia o solución por la que las empresas generan utilidades así que estimados empresarios alumnos docentes emprendedores si quieren generar riquezas aprendan a vender experiencias o a dar una solución o a crear un concepto inigualable y cuando lo hagan cobren esa experiencia porque de ahí es en donde generan utilidades estas empresas la comoditización solamente existe en la mente de los ineptos dice Arnoldo Hacks un personaje que tiene que ver mucho con la parte de innovación de hecho creó un modelo que se llama el modelo Delta que habla de cómo descomodivizar la mente de los ineptos cómo innovar a través de una solución servicio o producto rápidamente para dar unos ejemplos cómo innovar a través de un producto vemos aquí un Lamborghini y un Smart ¿para qué sirven ambos? para transportar ¿para qué sirven el Lamborghini nada más? no es cierto el Lamborghini no sirve para transportar el Lamborghini sirve para para dar para dar ahora sí que este jerarquía ¿no? para decir no digo ahorita estamos en online pero se me figuró el otro el otro el otro diplomado que vimos en la Ibero en febrero ¿no? que imagínense que Guillermo hubiera llegado en un Lamborghini a la Ibero ya llegó el expositores ¡ah! la torre oye las franquicias si dejan o sea creo que hubieran cambiado la perspectiva aquí se hubieran visto llegar a Guillermo en el smart claro que cambia y esa es la percepción de los modelos de negocio ¿no? ¿qué es lo que te está eso sí para que me vean a mí así bajándome de un Lamborghini y digan Guillermo mis respetos tiene un precio y ese precio es que este producto digo creo que no sean entre 10 15 20 millones de pesos o sea tiene su precio abajo es un smart o sea un smart de dos metros ¿no? le llamo yo al carro ergonómico que realmente eso es lo que te permite tener una ergonomía de transporte no es de que no les haya cansado para poner más material el carro ni que sea chiquito porque es más económico de hecho entre más chiquito es más caro en un smart ¿sí? he visto smart de 300 400 medio millón de pesos imagínense tener perdón iba a ser un pinche carrito de juguete pero es que de verdad la otra vez me subía uno que costaba 485 mil pesos y ni cabía yo pero bueno es que está vendiendo está vendiendo una solución Rolex arriba tenemos un Rolex un Casio abajo ¿para qué sirven ambos? para darle la hora ¿para qué sirve el Rolex? para decir señores me quedan 10 minutos como mi hijo Diego de esta exposición y un Casio es prácticamente como decir espérame tantito y me va la hora vaya son conceptos son conceptos de productos que finalmente generan experiencias ¿no? que nos permiten prácticamente pagar el precio de esa experiencia British Airways no una experiencia de viaje en una aerolínea abajo Viva Aerobusta también es una experiencia de viaje quienes han pasado una experiencia de viaje en Viva Aerobus seguramente lo podrán lo podrán notar no es que Viva Aerobus esté mal así armó su modelo de negocio no es que Casio haga relojes así así es su modelo de negocio no es que Smart no haga carros de lujo es que ese es su modelo de negocio enfocado a productos franquicias que generan experiencia a través de servicio por ejemplo Kidzania una franquicia mexicana muy exitosa ya en más de 5 países a nivel mundial que te da una experiencia una experiencia de vivir un mundo fantástico donde vas a una ciudad y que esto y que te conviertes en médico esto bla bla y que entras al cine y que el niño se vuelve el doctor etcétera es una experiencia y que está dispuesta esa persona a volverla a pagar para vivir esa experiencia o bien franquicias que generan solución a través de un tema de innovación de solución ¿a qué me refiero? Esther ¿cuál es su modelo de negocio? su modelo de negocio es no tener los productos más caros de electrónica es más bien que si vas en búsqueda de un producto electrónica lo puedas encontrar desde el dispositivo más chiquito hasta el dispositivo más gigantesco ¿cuál es su oferta de valor? los multiproductos como lo es para el caso Levi's como lo es para el caso Converse en una tienda de Levi's ya no ves nada más puros pantalones de mezclilla ya ves multiproductos chamarras camisas relojes lentes gorras bla 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 ya entrar a una tienda de Converse ya no es tenis ya son tenis chamarras celulares portacelulares gorras etcétera etcétera ese es un modelo de negocio llamado de solución o multiproductos y esto prácticamente es el triángulo que nos hace innovadores ¿y cómo ser innovador? créelo tú mismo tú eres el creativo pregúntale a un niño te dejo la tarea pregúntale a un niño cómo innovar o qué opina de tu negocio claro te va a contestar una sarta de incongruencias pero alguna de ellas alguna de ellas puede que sea una idea interesante para tu negocio o franquicia trate el permiso de cometer errores piensa al menos tres maneras distintas de hacer algo como lo haces ahorita rompe las reglas apaga la tele enciende el zoom inscríbete a nuestra conferencia hay mucha información en estos webinars en capacitaciones conferencias mantente actualizado lo que menos te imagines seguramente es lo que más necesitas ahorita para innovar tu negocio o franquicia asiste a conferencias eventos expos dibuja y documenta tus ideas estudia tu competencia importante pero no para que las fusiles o te las piratees la idea de un Foda o de estudiar las fortalezas debilidades oportunidades y amenazas de tu competencia es para que hagas cosas mejores que ellos conoce a gente de diferentes industrias y pregúntale cómo innovar tu modelo de negocio no hagas caso si te dicen que estás loco ¿cómo crees que vamos a hacer eso? ¿cómo crees que vamos a sacar un muñeco que le van a poner pelusa y le van a poner un nombre le van a poner un acta le van a poner estoy hablando de esas empresas donde te dan un pedazo de tela haces tú el muñeco el oso le das vida le pones nombre lo vistes seguramente a un niño se le ocurrió un empresario lo puso en acción y ahorita son franquicias que venden millones y millones de dólares y si no funciona no has fracasado has encontrado una manera de que no funciona cuando hablo de innovación seguramente algunas técnicas o métodos se las harán conocidos como es el famoso business model canvas que tiene que ver mucho con la innovación a través de un lienzo de nueve bloques de análisis para poder innovar o generar un modelo de negocio también utiliza el costum journey map también conocido como el mapa de la experiencia del cliente identifica cuáles son los puntos de contacto en donde tú puedes dar experiencia al cliente y ojo cuando en los puntos que le das experiencia al cliente son los puntos en donde tú tienes que generar valor y de donde la empresa va a generar mayores de tal manera que entonces reduzco esto en que las metodologías son el customer experience es la experiencia wow la experiencia design thinking el business model canvas el business model process que es el modelado de procesos de negocio el triángulo de innovación del modelo hacks innovación de imagen innovación de logotipo de la marca tropicalización y adaptación del mercado innovar o morir es una frase aplicable también para el mundo de las franquicias aunque usted no lo crea si conjugas estas siete estrategias las franquicias serán exitosas aquí y en China te lo aseguro y si no me quito el nombre por eso es que dicen oye esta franquicia no funcionó no es que esta franquicia está en chapa hay varios factores pero estos siete factores son los más importantes que hacen que una franquicia esté exitosa o esté en un fracaso México requiere proyectos innovadores que generen alta competitividad que sean diferenciadores replicables y reproducibles si estás listo es momento de que tomes una decisión y esa decisión es el momento en que realmente aprendas a tomar decisiones inmediatas para tu negocio y lo desees con toda con toda el acta el mensaje que les dejo y es claro sé que no podemos regresar y comenzar de nuevo pero podemos prácticamente comenzar en este momento y crear un nuevo final para nuestros negocios para nuestras franquicias muchísimas gracias los dejo con una frase que dice hacen falta emociones para tomar decisiones de mi parte es todo les agradezco mucho su tiempo su atención bueno pues muchísimas gracias Guillermo a nombre de la dirección de educación continua de la Ibero y de Grupo Fountin les agradecemos a todos su participación y tendrán noticias muy pronto de nosotros en su programa electrónico muchísimas gracias buenas noches Diego buenas noches de aquí buenas noches que descansen hasta mañana 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 Gracias por ver el video.